Tomos y grapas, tu programa de cómics. Pues la Olsen ha sacado serie hoy. Yo me he calentado, voy a ir al pit. Voy a ir al pit, solo un día, pero voy al pit. Y Mocedad es... En el concierto de dentro de un año. Oye, que a mí Mocedad me da igual que el disco de mi telegrafo. La Olsen no puede decir eso. A la Olsen se la respiro. ¿Qué serie ha sacado la Olsen? Love and Death en HBO. Las críticas son un poco mixtas. Es momento de promocionar cosas. Sí, sí. Oye, no lo he comentado, pero hace dos semanas estuve viendo la película de Superman que la reestrenaron. Un beso. ¿Te gustó? ¿Algo más? ¿Estamos reseñados off topic? Sí, mañana reestrenan la del retorno al día de que cumple cuarenta añazos. Yo lloré. La tercera temporada del Mandalorian no es espectacular. A mí me ha vuelto loco. Vale, vale. Este es el camino. Un concierto local, algo que sea... Espera, espera. Yo soy cinérgico con alguien que le podamos apoyar aquí. Yo le digo en turco. Vol Yildur. Ahora estoy viendo el mandaloriano en inglés con sus títulos en turco. Deja de insultarnos. Esto ha habido parecido una fortaleza de orcos en ser de los anillos. Madre mía. Señores, el ansiómetro. Aquí todos calladitos. A ver. A mí que me importa. Pues aquí lo tienes. Tenemos en el 7, Legado. En el 6, Barbarella. En el 6, Red Room. En el 4, Undertaker. Aunque sea blanco y negro. En el 3, The Plot Holes. En el top 2, La Resurrección al Notre Dame. Sí, señor. Oye, ¿habéis visto cómo se hacen las cosas? ¿Habéis aprendido? Espero que aprendáis. Y en el top 1, La Patrulla X también. Qué pesado ya. Vamos ahí, vamos ahí. La Patrulla X. Oye, el Barbarella esto no es real. Porque luego no lo compráis. Eso es verdad. En Notre Dame igual. No me hacéis caso. Igual, Notre Dame igual. Y el Plot Holes tampoco. O sea, en verdad, todo esto no lo habéis comprado ninguno. Pero bueno, La Patrulla X sí. La Patrulla X sí. Votar por votar aquí. Es mentira todo. Y a Undertaker lo queréis en color. Lo sabéis. El integral lo queréis en color. No vale, estáis. Yo, yo... ¿Y qué quieres que gane? Si ha ganado lo tuyo. No quiero que gane lo mío. El venciómetro. En la comicofonía esta semana hicimos en directo una llamada a Norma. ¿A Norma? O sea, no en directo, un call to action, una nota de voz. Les dijimos... ¿Cuál to action? Si sacáis Undertaker, aunque sea... Ya no te digo un integral, me da igual. Pero al menos tal, el de primer ciclo, hacemos programa. La respuesta es... Pero si vamos a sacar el de blanco y negro. Es que no lo entendéis. No lo estáis entendiendo. No entendéis. Así no va. No entendéis las cosas. Pero bueno, ya cuando tal, haremos programa Undertaker. Yo tengo ganas, ¿eh? Hombre, calón. No, Undertaker, pero bueno. Hay por ahí series longevas de europeo, como los buenos veranos y Undertaker, que ya va tocando traer por aquí. Sí, sí. Imbatible en WrestleMania, ¿eh? ¿Imbatible? ¿Al final se fue Imbatible? No, creo que perdió. Luego perdió, ¿verdad? No, no, no. Pero se jubiló ya. El caso es que, bueno, oye, pues bueno, siempre, pero ahí está. ¿Tenéis algún subrayado? Yo no os... Tengo... Es que no me... Mira, el plot hole sí que me lo leí, pero yo lo comenté, que está bien. Está bastante bien. No es la locura, pero está bastante bien. Te puedo presubrayar eso, si quieres. Ah, bueno, pero bueno... Tengo cosas que vas a llevar tú o llevarás. Rerun lo tengo pendiente, Rerun, ¿eh? Rerun está pendiente. No ha leído nada más, yo creo. Qué lástima. Y nada, estamos... La balada del norte está muy guapa, ¿eh? Está guapa la balada. Pero ahora lo asuntamos. Espérate, entra un ratito. Entra un ratito, o sea, que bueno. Pues ya os iremos trayendo más cosas. Por ahora... La semana que viene sí que me va a reparar unos cuantos usos. Sí, uno que trae Juanjo lo que creo que... La semana que viene, el resto lo vamos a reseñar de verdad, ¿no? Tú hoy no me lo comentas, ¿no? Qué sinvergüenza. ¿A qué te lo tal? Con Lance, es que tenemos a J.C.Bullas III otra vez. Tengo una pinta. Señores, DCC cabrones, reeditad el Bad Woman de J.C.Bullas III. Sí, pero no, Gimaro. Último aviso. Y oye, ¿y un apaisado del Samana Obertura? Pero ya. Un apaisado. Un apaisado. Y del Wonder Woman Historia. ¿El Wonder Woman Historia? Está ahí. Está ahí en los plus pages y eso estaría muy guay en apaisado. Pero en apaisado, no creo que lo saquen. Sí, sí, estaría muy top. Pero es que Samana Obertura prácticamente se ha apaisado todo. Es que ahí sí que, joder, demonios. Además, es otra cosa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, en fin. Vamos a ir con el Tandón. Pues mira, hablábamos y crepábamos a Juanjo. Pues Juanjo Palacios. Venga, Juanjo Palacios. Yo tengo mi sección. Mi sección de... Ah, mi sección de algo indie. Algo outsider. ¿Esto qué es? ¿El futuro? Es que él no subraya. Él subraya cosas. Resurraya cosas. Para la mancha inédita. Claro. Pero esto me parece horrible. Bueno. Está guapo. A ver qué es. Cuéntame. Te lo apunta ahí en el STI y te deja ahí en el enlace de Google. Esto es Edita de herejes, ¿no? Edita de herejes. Efectivamente. Efectivamente. Edita de herejes. River. Sí. De Justin Jordan. A mí me gusta Justin Jordan. ¿Es el de Dai Dai Dai? No. ¿Era... ¿No? No, el de Dai. No, el de... The Body Roll. Joder, qué buena pinta la portada, ¿no? Esa es tuya, Joel, sí. Sí. Ya traje la... En el primer capítulo de esta sección ya traje un europeo, luego traje un manga y para completar los tres pues ahora traigo un Americanillo. Y como está de moda lo de Dragones y Mazmorras... Continuada. Sí, sí, así me hago una pequeña... Así me hago una pequeña criba para... Nadie te va a hacer ningún comentario de... No, me has traído comien ruso. Pues a mí no me ha gustado. Pues como está de moda también la película Dragones y Mazmorras, que ha estado bastante bien en la crítica y a mucha gente le ha gustado, pues traigo esta serie, creo que son doce capítulos, que se llama River, que es un mundo que no es tal cual el de Dragones y Mazmorras, pero es muy muy parecido. Y básicamente nos presentan un escuadrón suicida de lo peor de lo peor, un asesino en serie, un hechicero oscuro con su guardaespaldas, a un tipo que llaman el asesino del diablo, un traidor, un bardo que canta en metálica, pues un poco de todo así. Y nos presentan este escuadrón suicida que tiene que tener tanto a un imperio que está conquistando del resto de reinos y que está dando bastante por culo, como una secta que está, pues eso, realizando ritos para traer dioses y seres a la tierra, pues que nadie quiere tener en su tierra. Y nada, si os mola el río este de fantasía, me gusta porque le da un giro así, un poco más macarrilla, ya he comentado, esto es básicamente un escuadrón suicida. Literalmente, estoy viendo una preview y la definen como un escuadrón suicida de fantasía oscura, literalmente. Pues, y pues nada, seguramente esto es carne de monstruos, pero vamos. Tiene pinta, tiene pinta, sí, sí. O planeta, o planeta. Sí, bueno, también te voy a decir que, es que lo he comentado antes, que parecía yo un puto loco, Justin Jordan es el de The Body Rogue, que además hace poquito lo sacó el CC, y tiene otra que es Shatterstuck o algo así, o Shatter no sé qué, que está muy guapa en y me chiste, se ha quedado inédita, ¿eh? O sea, este tipo mola en las cosas indies que hace, pero no le dan nombre aquí, porque no lo licencian todo. O sea, editad herejes, editad herejes, que luego traes unos indies que dan vergüenza de verlos. Y este tipo trae, trae al menos cómics bastante dinámicos, ¿eh? O sea, que bastante bien. Pues buena pinta este, y ahora, ah, bueno, y también tengo, fíjate, es que cómo son los agentes en el directo, tenemos un par de subrayados. Gorka dice, Gonzaga, acabo de terminar Coda, al principio el dibujo no me entraba, pero poco a poco me he atrapado y ya estoy deseando el 2. Mira. Fíjate. Pues me alegro que le haya gustado. Hay mucha gente. Sí, yo me alegro porque de verdad que yo no sé qué nos pasó. Chris Deoleste dice, el otro día no os pillé a tiempo cuando teníais la lista de las próximas reseñas en comicofonías. Por favor, una de clandestín, que me lo estoy terminando, me parece una obra de arte. No tenéis cojones. Para mí que verdad que se ha gustado. Es que se ha gustado. Creo que está disponible. Estaba. De Alan Davis. Estaba, ya no sé qué ha pasado. ¿En serio? Claro, pues yo quería el mío y ya no. Pero si he visto hoy uno en la tienda. Ah, sí, pues ha llegado uno. Era el mío, entonces. Entonces era el mío. ¿Ya lo habéis colocado? Dale de baja, dale de baja ya. Voy a por él. Escribe, escribe a la tienda. Es que así me lo compro yo. Tú cállate y dale de baja ahora mismo. Diles, dale de baja al clandestín que te da el cero. Pero yo creo que ya no los pillas, eh. No sé si van a venir muchos, la verdad. Es que también el SMLE, tío. Es que el MLE, aunque estén guapos muchas cosas, son full outsider. Porque eso está para un día y luego para otro. El jugador supremo. Eso ya lo hicisteis en su día, ¿no? Pues claro, el jugador supremo. Es que es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Sí, sí. Le dice yo. Lo digo de verdad que sí, que sí. Es que tengo como tres o cuatro pendientes y me han traído solo uno. Pues me han traído el mío. Es que ya no están en la tienda, dale de baja tú. Es que ya no están, es que ya cerró. ¿Cómo que ya no están? En la tienda ya no hay gente. Ah, que ya no hay gente. Pero da igual, tú es que te jales ahí, eso. Da igual, no pasa nada. Aquí en directo me lo quitará. El sábado lo das tú de baja. Ahí es mío. Pues lo vas a dar tú de baja. Si quiere que me escriba a mí y se lo analizo yo. Pues oye, pues nuestro celular. Joder, pues lo he tenido ahí en la mano. ¿Y me lo ibas a quitar? No compres más, Joel. Pues tú hubiera dado la chuleta ahora mismo. Que tú no compres, Joel. Juanjo Palacios. Bueno, a ver. Menos mal que esto lo reseño yo. Porque no tenéis ni puta idea de dónde sale esto. No, no, no. De los árboles. ¡Bravo, Jojo! Perdona. Me da igual. A ver, J.H. Williams III, que le conoceréis por su trabajo. Pues en Prometea, en Bad Woman, en Salman Obertura. Pues todas estas cosas. Tenía 10 años y se le ocurrió un personaje, una especie de caperucita roja así, rubia platino, que escapaba ahí de su casa y se enfrentaba a una serie de personajes que recordaban otros cuentos, otras historias y se juntaban y luchaban contra un enemigo así en común. Incluso ya hacía sus dibujos y tenía sus bocetes. ¿Dibujaba así cuando tenía? A ver, está claro que tan parecido a esto no, pero ya iba apuntando maneras que tenía un talento inato para dibujar. Y siempre tenía esa historia y este personaje ahí en la cabeza y sabía que algún día crearía un cómic desarrollando esa historia. Después de unirse con W, que será William, me imagino, Hayden Blackman, que es su amigo y colaborador, que este es guionista que ha trabajado en Lucasfilm, pues han estado juntos en Bad Woman. De hecho, allí salieron muy cabreos porque no les dejaron casar a Bad Woman con su novia y entonces ya se enfadaron con DC y ya desde entonces han tomado un rumbo más independiente. Pensaron en desarrollar este Ecolance, este de las tierras del ECO, pero apareció por el camino San Manobertura y lo dejaron todo para esto. Después vino la pandemia. Total, que al final esto ha sufrido una serie de retrasos, pero ya está en marcha. Es en principio una serie regular, pero lo que ahora tenemos es un primer volumen que recoge los primeros seis números. Además, está bastante interesante el hecho de cómo lo están produciendo. Seis números. Porque son seis números, pero en el 2021, cuando esto fue publicado, ya estaba trabajando en el 7. Es decir, que quizás no tengamos que esperar tanto para la continuación. No, yo digo porque es un tomo gordo para seis números. A lo mejor son como dobles. A ver, es que esto trae muchos extras, trae contenido de la Raw Edition, que es una edición así como un tipo de montaje del director, con las páginas más en bruto. Bueno, pero ¿de qué va esto en definitiva? De J.R. Echegunio III. Básicamente, o sea, realmente es el gran reclamo, el dibujo y el trabajo gráfico que hace. Pero también tiene una historia detrás, que no es excesivamente novedosa. De hecho, nos puede recordar, de cierta manera, a la propia serie de fábulas. Incluso a Plotholes también tiene ahí elementos en común, en el sentido de que son personajes arquetípicos de un montón de historias y de géneros, que se unen contra un enemigo común. Madre mía. Así sí. Aquí tenemos a un mago ultrapoderoso que se llama Teros Demon, que parece el emperador Parpatine, que realmente está conquistando todas estas tierras, que es una especie de mundo extraño, que por un lado es como un San Francisco así medio futurista, pero que tiene retazos de todos los géneros de los personajes que lo van poblando. Un poco como en el top ten de Alan Moore, que tenemos una ciudad donde ahí cabe todo, monstruos, seres mágicos, tecnológicos, de todo. Y aquí tenemos a esta especie de caperucita roja, esta chica que se llama Hope, que está conectada a una especie de energía extraña que se llama el rojo, que si se lo propone con ese poder puede hacer que te explote la cabeza literalmente. De hecho está muy bien dibujada la explosión de la cabeza cuando... Lo he visto, lo confirmo. Spoiler. Y le hace muy bien. Bueno, pues esta chica le roba a este gran mago una extraña joya, una gema, que más adelante veremos qué es, pero te dan pie a entender que es la clave de por qué este mundo extraño, por qué está así, por qué está todo como tan amalgamado, por qué está todo tan mezclado y cómo ha llegado al poder ese tirano y, bueno, pues cómo montan esta especie de revolución, de resistencia para derrocarle. Junto a ella, pues tenemos a una especie así como de bárbaro, que además es su amante, que es bastante chocante porque realmente no pega bastante ni con cola. Tenemos... Me lo quiero quitar, hombre. Estoy repasando los personajes. Deja al niño que no toque. Tenemos a una vampiresa, tenemos a un monstruo, que estos dos aparecen en blanco y negro, o sea que realmente cada personaje gráficamente está representado como... Ah, la vampiresa es la que parece muerte de Sandman. Efectivamente. Tenemos una elfa así que parece salida de Elric, ya con un dibujo un poco más bidimensional, incluso el color así que más pálido. Tenemos a un personaje que es el líder de la Cuarta Roma, en vez del Cuarto Mundo aquí es la Cuarta Roma, y está dibujado con el estilo de Kirby, con ese entintado también tan más grueso. Y bueno, pues así una sucesión, incluso más adelante aparece un Sosías de Mazinger Z. Sí, eso no me ha gustado. Bueno, sí me ha gustado. Que sí, que está bien. Entonces vamos viendo... No es que sucedan demasiadas cosas porque mucho de ello es cómo van huyendo de la hija de este mago, que es la enviada para recuperar la gema y cómo van huyendo y a través de esa huida vamos conociendo un montón de reinos, reinos acuáticos, un montón de monstruos y cómo al final esto termina en un punto en el que necesitan encontrar un ejército y más aliados para realmente hacerle frente a este mago que tiene muchísimas más fuerzas a su disposición. O sea que realmente es un primer paso de un viaje, de una historia que va a ser más larga y que hay que tomarse con paciencia porque, claro, esto tiene unos niveles... Es que... ¿Sama en abertura cuánto se retrasó un año? ¿Pero cómo no va a ser lento para hacer esto? Juanjo, que son Splash doble. Claro, es que esto... Que es apaisao y son Splash doble. No tiene sentido, es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, yo digo, ¿qué guapo se ha apaisao? Pues mira, lo que tendría que hacer es Sama en abertura. Y al ver que da igual, que es que lo quiero todavía más panorámico, ¿pero qué estás haciendo? Claro, porque además muchas veces te lo ponen así porque está enfocado en digital, por ejemplo, como en Private Eye. Pues vale. Pero es que aquí realmente es una decisión consciente para orientar... Pero esto es por lo que hacía, esto es una obscenidad. O sea, orienta así la narrativa. Hay una parte que es la propia persecución esta que digo, que claro, la persecución dura un montón de páginas y va desarrollando así la opción. Es como si van corriendo y realmente te va representando esa sensación de movimiento. Va a quedar increíble al lado de mis poco roca. ¿De mis poco roca? A la zona de apaisao. Después aparece un cohete por ahí, pues realmente el cohete te abarca las dos páginas. O sea, que realmente es absolutamente indescriptible todo el trabajo gráfico que tiene esto. Yo en una página he visto reminiscencias de Clayton Crane, María Jovet y Darwin Cook. Y has visto yo a mi padre también. Ya lo hizo en Los Siete Soldados, J.H. Williams, que iba imitando el estilo de todos los dibujantes de cada personaje al que hacía referencia. Y aquí pues es que hace lo mismo. ¿Qué trabajo tiene esto? Primero para insertar a todos estos personajes, cada uno con el estilo gráfico de su género. Pero después, todos estos fondos y estas composiciones tan elaboradas que no les falta absolutamente ningún detalle. O sea, no sé lo que habrá tardado en dibujar cada número, pero es que son absolutos cuadros, absolutas obras de arte. No creo que gráficamente este año sea posible que salga algo mejor gráficamente que esto. O sea, es totalmente imposible. O sea, cuando aparece este hombre, arrasa con todo. Y además es muy simpático porque he puesto un tuit felicitándolo y me ha contestado. Te ha dicho gracias. Sí, sí. Muy simpático. Muchas gracias. Así que, bueno, este es un primer paso. No sé cuánto tardará el segundo volumen porque el número siete, que sería justo el que continúa, todavía no está en Estados Unidos. Esto lo publica Image porque son los que les han permitido esta libertad también de ir publicándolo según ellos lo vayan produciendo. Además, ya han dicho que no van a utilizar a otros autores ni dibujantes, que se van a ocupar ellos de todo hasta que finalicen. No tienen una duración concreta. Y aquí, pues, por fin vemos este primer tomo que además trae bastante material adicional. Alguno que realmente tampoco es que haga mucha falta, como esa playlist. Pero no es que es una única playlist. Es una por cada número de lo que estaba escuchando el dibujante mientras iba elaborando. Muy ecléptico. Como su dibujo. Pero también vemos como al final de cada capítulo hay una especie aquí de evidente, que es el típico marcianito gris de Expediente X, que da pistas de lo que va a venir en siguientes capítulos. Y algo muy interesante es que también al final de cada capítulo vemos como hay un periodista que está entrevistando a este mago tirano. Y ahí realmente es donde vamos descubriendo más sobre este villano. Porque realmente está un poco ahí en la sombra, porque la antagonista más directa es su hija, que es una especie de mujer planta que parece un poco la cosa del pantano. Pero aquí, pues, con estas entrevistas, que además es rápido, pues, vamos viendo de dónde sale todo esto. Y ya rematan con una especie de tira aquí con unos personajillos así robóticos, que, bueno, pues, que es una curiosidad. Pero que es un detalle más de cómo han ido cuidando todo esto. Yo recuerdo la experiencia, de verdad, a los que os guste Alamur y no habéis leído Prometea, no sé, estáis tardando, de leer Prometea, que ojalá algún día hagamos un programa al final. Si quieres. Hombre, eso es una... Te va a costar pasta a la gente, eh. A mí al primero. Pues es que es... A mí al primero. Porque es de las que me faltan. La experiencia de tener a dos narradores planteándote en cada página un reto intelectual. O sea, Alamur con el guión y luego J.H. Williams con el dibujo y tratar de descifrar en cada página. Eso es impagable. Y lo mejor de todo, que yo creo que esto ya te lo pregunté, Juanjo, que esto sale en grapa en apaisado, claro. O sea, que la gente parece que estaba comprando, claro, el gordo no estaba comprando. No, no, claro. O sea, realmente el reto se lo han puesto ellos así. Grapa apaisada. Grapa apaisada, claro. Y está lleno de detalles. Incluso, pues, ves por aquí, este... Parque por ahí como un edificio y tiene la forma de la cabeza de Astro Boy. ¿Cuántos tomos gordos van a ser? No se sabe. En principio es que sería abierta. Todos quiero. Sería abierta de momento, sí, sí. Todos quiero. Trae al final un montón de portadas, también de otros autores, de Gabriel Rodríguez, he visto, por ejemplo, que había una. Y páginas en blanco y negro que merecen la pena porque el color de David Stewart realmente también aquí hace un trabajo impresionante a la hora de diferenciar todos. Sí, pero JH tira mucho de grises y tal y mola. Es que aquí tira de todo. Tira efectivamente de eso, pero hay otros personajes más a lo Kirby que son más toscos y también te los hace más toscos, pero porque es así. ¡Hecho Lance! ¡Hecho Lance! Ha empezado a flojo en la tienda, ya puedes correr, ¿eh, G? Sí, sí, esto se va a gotar. Se la va a gotar. Es que es una edición y ya de pasillo es un máximo. Lo distribuye Panini que distribuye mal. O sea, corres. JH, Winners, el cero. SC, crowdfunding, si queréis, para el barwoman de este hombre. Que no tenéis ni idea del catálogo que manejáis. Es que eso tiene que estar. Lo del crowdfunding es broma. Es pabila, es pabila. 40 euros se lo merece. O sea, es que son auténticos padres. Es como comprarte una vela de arte. A ponerlo en la del Prevaita y estas vainas. Tiene el prólogo de Neil Gaiman. A ponerlo en la del 300. Te lo pongo en la de Leonidas, loco esto. Y de Carvasic. 40 euros, tomo cartone, apaisado. 272 páginas. JH, Winners, el cero. Goz, Stewart. Goz, Stewart. También Goz, Stewart. Y Tom Klein. Tom Klein. También. Y bueno, vamos a pasar ahora a Chew. El spin-off de Chew. Hemos tenido los tres tomos de Chew. Y el chico de Chew. Otra que te quiero subrayar. A ver, debo reconocer que me he decepcionado. Ah, pues ya no te lo has hecho. Porque me lo esperaba más en la línea del Chew original. Y es verdad que, claro, esto realmente es una precuela. Porque es hermana de Tony Chew, que es la gente que conocemos en la serie B madre. Y esto pues son unos años antes. Vamos, no sé. Igual quizá dos o tres años antes de la otra serie se ubica. Y claro, aquí lo que tenemos es que en vez de tener a un agente de la ley, tenemos a una criminal. Es esta Tony Chew, que es la hermana. Una de los muchos miembros de la familia Chew. El cocinero. Esta familia de asiáticos. Cada uno efectivamente tiene una profesión. Y muchos de ellos tienen un poder relacionado con la comida. Y luego que Tony Chew, si come algo, aunque sea un cadáver, pues ve las impresiones psíquicas de lo que le ha sucedido. Pues esta hermana es una cibopar. Que realmente come lo mismo que está comiendo otra persona en ese momento. Ahí es cuando tiene esa información. Y eso lo utiliza junto a un compañero muy cafre que tiene y amante, que yo no sé ni cómo le aguanta. Para hacer elaborados delitos y atracos que no le salen siempre bien. Y que se rodean también de otros frikis como ellos. Para la típica Haze Movie, pero con fricazos. O sea, esto lo podría haber montado perfectamente Santiago Segura, en cierta manera. Ostras, pero bueno. Entonces realmente aquí lo que tenemos son los diez números de la serie completa. Que también se supone que va a continuar. Pero lleva parada varios años y no hay noticias de nada, ¿no? Ni la logra. John Lyman es el... No lo sé, ¿eh? Porque en teoría John Lyman, que es el guionista, dice que sí, que está... No, no, ya está integrado, ya no queremos más. También salió la última suya de Planeta, un tomo y nunca más. Y fue hace tres, cuatro años. Pero este hombre tiene varias series por ahí abiertas. Varias a pocos. Lo que no está claro es que... Yo creo que aquí tiene más relación con el dibujante. No sé si es que... Que no es Rob. ¿Cómo se llama el dibujante de hecho? Rob... Rob Guillory. Rob Guillory, el que no me acuerdo es cómo se llama. De hecho, claro, por eso. Porque no es Rob Guillory. Claro. También es eso, que es un estilo mucho más cartoon, más de animación. Que es verdad que ese estilo un poquito más de humor negro, siniestro, pero que no pierde ese toque de humor que tenía a ser principal. Naís. Aquí lo perdemos. Aquí sí que... Daniel Bullwood. Que es bueno en su estilo, pero no sé si me termina de encajar del todo con el tono Es que Chú ya solo te lo imaginas dibujado por Rob. Claro, es que ya es muy difícil. Sí, pero si ves un dibujo también tirando un poco a lo cartoon, o sea, tampoco me parece un tono totalmente diferente. No, no, pero... Que no lo hace nada mal, pero que es verdad que te choca un poco si vienes de leer la serie completa que dan 60 números con el mismo dibujante. Es que te has zampado tres integrales en una tarde, Juanjo. Es que cunde, ¿eh? Estás a topísimo de pollo ahora mismo. Entonces, pues bueno, tienes esta que está bien, pero es verdad que no se acerca ni de lejos al nivel de la serie principal. Tampoco lo pretende. Yo creo que es autoconscientemente más ligera. Al final es una aventura de atracos. Sí que tiene una evolución con el personaje, pues va a la protagonista, va ganando posiciones. También está la cosa de que su hermano, pues, está un poco mosca y la quiere perseguir, o sea, que el propio hermano puede ser su peor enemigo. Más jefes mafiosos, es verdad que sí que tiene ahí varias subtramas. Pasan bastantes cosas en estos diez números que están divididos en un par de arcos argumentales y se queda un final, pues, semiabierto porque evidentemente esto tenía visos de continuar y que realmente si no continúa tampoco es imprescindible. Pero, bueno, a ver, realmente esto, sin haber leído la serie principal, no le veo demasiado sentido porque parte de la gracia está en volver a ver a estos personajes situados antes de la acción de la serie madre y ver cómo se relacionaban, conocer más de esta familia que es muy particular y muy interesante. Era uno de los puntos más interesantes de Chiu. Y la verdad es que ya solo por el completismo de tener la serie completa merece la pena. Así que, bueno, pues tenemos aquí estos diez números que veremos si algún día continúa y si no, pues, acudid a la serie principal que con eso ya tenéis también material para rato que son unos buenos integrales. Chiu. El spin-off de Chiu que ha salido en integral. Las ofertas de integrales que sacaron Planeta, que fueron este Chiu Mage de Matt Barner, que es espectacular, que la reivindicaremos por aquí. Madman. Y Proyecto Manhattan. Y Madman, que es verdad que Madman es sobre la vida. Y Proyecto Manhattan, la verdad que fue la era de los dos chalos. Y la otra. ¿Cuál era la otra? Saga. Saga. No, hay otra. Salió a la vez que era de los Proyectos Manhattan. ¿En integrales? Sí, pero no estoy cayendo. Bueno. Yo creo que ya está, ¿eh? Yo con eso estaríamos. Yo con eso estaríamos. Yo creo que sí. El caso es que... Con integrales que no sea. No, no. Eso, por supuesto. Que no falten. Este salía por 30 euros. Se lo tenéis en cartoneo. Un poquito más relajado. No es tanto chazo. Son 256 páginas. Y bueno, pues un poquito más del universo de Chiu, si os quedáis con ganas para complementar. Y darle un poquito a este... Sí, a ver, es muy divertido. Sí. Es el rollo de crimen estar muy divertido, pero más ligero. Es espectacular. No te puedo decir más. Yo en la iglesia. Hola. Nos vamos al huerto. ¿Cómo no? Nos vas a llevar al huerto. Vamos a tener la nueva serie de terror psicológico de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino. A mí no me llevas al huerto, entonces. Yo te llevo al huerto, cállate, que te tiro un nabo y te lo meto por el... ¿Un nabo? ¿Al pozo que vas? Tenemos antología. Además, ¿cómo es una especie de antología de relatos? Yo todavía no entiendo qué es esto. Es un metaverso. Es un metaverso. Y bueno, lo nuevo de terror. Andrea Sorrentino, el equipo de Gideon Foles, primer numerito, El Pasadizo. Bueno, esto aquí en España lo han llamado los mitos del huerto de los huesos. Este primer tomo, concretamente, recibe el nombre de El Pasadizo, pero a lo mejor suena más por Devon Orkarmitos, que es como el nombre original americano. En este caso, Stiberi nos trae lo que sería el inicio de esta serie, que está publicado en lugar de una serie de excepciones en grapas, pues es más rollo novela gráfica. Vendrían a ser algo así como cuatro numeritos, pero todos en uno. Que es lo que hizo Kirman con El Poder del Fuego, que sacó de primera un número más gol y después ya siguió con la serie. Pues esto es un poco el arranque de esta nueva serie, lo que quiero hacer esto. Esto en USA ya tiene no sé cuántos spin-offs por ahí. La verdad es que esto tiene una proyección. Bien, bien. No tienes tiempo. Y terminado uno de cinco números. Bueno, pero que tienen proyección para... No pasa nada. Pero bueno, que si os gustó Gideon Foles, quedaré por aquí, que esto también nos va a molar. Bien, la historia nos sitúa en una especie de isla, ¿vale? No tiene más allá que mucha piedra y un faro. Y pues allí se presenta a un geólogo que, bueno, que están como haciendo una investigación porque resulta que hay un pozo allí que no saben qué onda con él porque como que le tiran piedras e intentan calcular la profundidad. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Un bujero. Sergio, si no entiendes todavía, ¿el castellano, tronco o el de favela? ¿Castellano, el español? ¿Qué onda con este pozo? Bueno, si no entienden qué onda con este pozo y le tiran piedras para ver si pueden calcular la altura. Y oye, que no hay manera, que no os oye... Que no suena. Que no suena el pozo. Que no cae. Y bueno, la peculiaridad de un poco es que en esta isla solo vi una señora allí que tendrá sus 60... ¿Es Janis Joplin de mayor? 60 y largos, 50 y largos, sabe Dios qué años tiene. Pero una señora, bueno, mayorcita ya, entrada en edad. Y bueno, en un primer momento esta señora parece bastante agradable, sí que mantiene una relación un poco más fría con este chaval, el geólogo que se presenta allí, pero por lo menos de primera se entra bien. Es un personaje que dice, bueno, pues tiene carisma y tal. Bueno, pues ya tras el primer toma de contacto con este pozo que hay ahí extraño, ya se va a tomar por culo todo en cuanto este señor se va a dormir esa misma noche porque bueno, va a empezar a tener unas pesadillas. Parece que va a tener todo algo que ver con su pasado porque él como que tiene flashbacks de algo que le sucedió con su madre cuando era pequeño y tal. Tampoco se indaga mucho, es un poco onírico, una atmósfera de terror bastante perturbadora, no entran demasiado en detalles. Pero bueno, este señor está bastante perturbado y estar en este faro le está perturbando más. Además, la señora esta ha desaparecido, está por ahí dormido, dice que además que ella va a ser sin pisar tierra, no sé cuántos años, imaginaos lo mal de la cabeza que está. De las mis errantes, a ver si van a ser de las mis errantes. Y aparte de esto, bueno, pues este señor se va a despertar ahí en mitad de la noche, va a ver cosas un poco extrañas, la señora esta va... Va a ser extraña también. Va a ser más extraña que el pozo, va a ser lo más raro de este lugar. Y bueno, es una historia relativamente cortita y no quiero revelar tampoco demasiado, pero bueno, este pozo parece que va a esconder algo bastante profundo y bastante oscuro. Hombre, el título ya te dice... Sí, parece que tiene reminiscencias así de algo rollo Lovecraft. Yo lo veo por ahí. Sí, muy reminiscente. Sí, muy reminiscente. Sí, también muy rollo Stephen King. Y bueno, el guión de este primer número es bastante sencillito, plantea muchas dudas, no responde ninguna y habrá que esperar un poco a ver cómo evoluciona esto. Yo no he leído más allá de este primer tema que ha publicado Steve Barry. ¿Tú sabes cuánto lleva este publicado? Es una semana. No, no, ¿cuántos números usa? A ver, ha salido esto, el Pre-Comic Book Day este que nos hemos leído porque no lo han publicado y después cinco números que es la segunda aventura. Vale, vale. ¿Y la segunda de qué va? Son como unas estudiantes. ¿Y qué onda con las estudiantes? Pues que también son cosas raras de estas. No hay faros, pero hay gente rara también. Y bueno, pues supertísimo, Andrés Sorrentino ya nos deslumbraba en Gideon Falls con esas composiciones, pues aquí no se queda corto. O sea, la atmósfera de terror que queda Sorrentino ya en los primeros números, simplemente el ver a este hombre llegar a este faro, es una cosa espectacular. Una buena cámara. Al igual que sucedía en Gideon Falls, que juega muchísimo con la perspectiva, con las cosas psicodélicas y paranoicas, aquí hace lo mismo y yo creo que incluso da un pelín incluso por encima, ¿eh? Porque juega muchísimo con la perspectiva de mirar el pozo desde arriba. Las partes oníricas en las que este señor está como teniendo soñaciones y tal, también no sé, creo que se recrea muchísimo en ello y además le sienta súper bien el sorrentinismo a esta serie. No sé, tiene bastante buena pinta esta serie a larga proyección. Habrá que ver cómo sigue y cómo evoluciona, pero bueno. Sí que es verdad que me lastra un poco lo rápido que se lee este primer número, pero joder, te deja muy buen pozo y muy buena sensación. Muy buen pozo. Muy buen pozo, sí, sí. Muy buen pozo, sí, sí. Te deja con unas ganas de ir ahí. Esto, claro, yo ya al leerlo digo que esto es trazo de tiza. Joder, pero trazo de tiza. Pero trazo de tiza a los craftianos o a los Alan Powe. O sea, es... De tiza negra. Claro, pero es verdad, porque no has sacado aquí en la previa del Comic Book Day. Es que en verdad hemos estado mirando un poco para eso. Y en los recopilatorios americanos, que son dos este y la miniseta, tampoco viene. No viene. Pero qué elegías. A ver, es que yo por lo que he podido ver del especial de Free Comic Book Day, todo esto es meta. Porque es un tipo que lleva una cabaña para aislarse para escribir y empieza a descubrir que lleva ahí toda la vida. Que está ahí encerrado, ya hay una paranoia. Y se topa con estos relatos de los mitos del huerto. Y entonces, bueno, pues a través de este hombre, de esta cabaña, accedemos ahora a estos relatos. Son diferentes relatos que van a tener un nexo común y que está todo teniendo que ver con este escritor que está en esa cabaña. Y en ese contexto lo veo un poco... Por ahora me plantas una historieta conclusiva y no sabemos, pero yo creo que es importante saber ese nexo común que lo presentan ahí. Es que, claro. No, no sé, pero... Es que es súper out of context. O sea, yo digo que plantea muchísimas dudas. No sé si en algún momento se resolverá o no, pero que, joder, plantea muchísimas cosas. O sea, simplemente el rollo que tiene el pozo por ahí de fondo y lo que se ve dentro del pozo es como qué está pasando aquí. Tú miras, ¿eh? No, no, que sí, que sí. Sí, está claro que esto... Además han dicho que esto iba para largo. Madre. Es una serie larga, o sea, que... Que con paciencia. Son sus libros de sangre. Sus libros de sangre de Clay Baker por los mitos del huerto. Los mitos del huerto. Sí, son, pues a finales, relatos. Entonces, la antología de terror, pues como hace cualquier escritor de terror, como un juguito, se embarca a su vez de cómics. Y aquí lo tenemos. A mí me ha flipado. O sea, se lee rapidísimo. Pero claro, es que es eso. Es la misma atmósfera que el trazoetiza. La verdad que el trazoetiza te lo lleva por un rollo más poético, más... Pero también un poco onírico. Que el inicio de Guion Falls. Sí, también. A pesar de ese saborcito de Guion Falls. Hay un guiñito, un easter egg ahí. Ah, de primordial. Sale el mono de primordial. Sí, en un mono de pantalla. Muy gracioso. Sorrentino verso ya. Y bueno, a mí me ha flipado, es verdad que es un ejercicio breve, pero que por ahora, pues bueno, es que no puedo decir otra cosa más que... Rendite la evidencia. Está brutal. Mucho fotorrealismo aquí, ¿eh? O sea, muy... De hecho, estos son actores que hay que descubrir quiénes son. Toma, esto puede decir que ven. Además, meta como... No sé si Jason Gordon-Levy... Además, es meta porque como aquí está el dron, yo creo que es meta porque es el propio dron de Sorrentino. Mira, este ya parece mal lombrando. Me lo han blando. Deba, si mañana te haces tú una I, ahí es peor. Es lo que hay. Pero el caso es que también como narra, como se llevan las partes poéticas, como tú dices, esos momentos en los que tenemos esos breaks mentales... Sorrentino, cuando puede hacer virguerías ahí de composición y tal es una cosa. Y además, esta historia, claro, que se nota que tiene que ver más para saber más. Porque te quedas picueto, te quedas loquísimo que no sabes bien qué coño ha pasado ni los porqué de nada. Te dejan muy inmediato. Qué terror. Además, creo que en este tomo concreto le sienta muy bien el formato novela gráfica. En plan, que no sean números sueltos. Sí, o sea, en el cartonero y autoconclusivo. O sea, en un tomo. En un tomo cada historia y iremos viendo. Sergio, estás hater. Qué pesado eres. Qué... Que está guapo, tío. De lo mejor que ha sacado Lemay en los últimos meses. Bueno, tampoco... Primordial también está guapo, en verdad. Está muy interesante. Está asco. Sí, verdad. Que bueno, que Sergio está cansado. No pasa nada. De trillo no se trilla, ¿eh? De trillo no se trilla nunca. El caso es que, bueno, ahí lo tenéis. Y se... A mí me flipa. No, ya me lo voy a leer, hombre. Si me gusta. No, no, mejor que no te lo leas. A ver, si vienes con esa, aquí no vengues. El terror de Ari Aster. Vereditary y todas estas. Porque es un poco... Sí, bueno, sí. A mí me ha dado reminiscencias. A mí me ha dado muchas reminiscencias a Shutter Island. Muchísimas. Tiene cositas. Sí, a ver, también te suenan a muchas cosas y a nada a la vez. Pero que te digo, trasferetiza hay que leerla. Miguel Ancho, te han hecho un homenaje. Te han hecho un trasunto. El pasadizo de la serie de los mitos del huerto de los huesos. De mi tremenda huerta. El caso es que... Lo verás que no viene numerado, pero es que vienen varios tomos. ¿Numerado o numerado? Cada uno con su título. Es un poco locura, pero ahí está. 15 euros son cartonés de 96 páginas. Y el de Maigón de la Sorrentina y David Stewart. El triunvirato. ¿Qué traes, eh? El triunvirato. El triunvirato. Mike Morales termina esta etapa de Ultimate Spiderman. Pues yo creo que esta temporada vamos a analizarlo, ¿eh? Sí. Va a tocar. Va a tocar. Por fin la etapa de Mike Morales sin la morralla. Porque la otra edición, la anterior, la que os acabo aquí para Nini, era la de Universal Ultimate. Y te metían esto junto al resto de purrias. Porque por esta época el resto de series de Ultimate, ya las últimas, eran pura purria todas. Es decir, muy en mi contra, vale que este tomo concretamente tiene claros y oscuros. Pero bueno, como es el último hay que pasar por él y ya está. Es la única serie que sigo así regularmente, que cada vez que salió un nuevo tomo subía directamente a la pila de lectura. Eso sí, me hacía releerme todos los anteriores. Pero se leen muy ágiles. Sí, sí. Una lectura y una agilidad del Wendy's en esta época espectacular. Está muy bien. Bueno, en este caso, vale, este último tomo ya nos recopila los últimos cinco números de la renumeración de Mike Morales, que abarca hasta el volumen 2, el número 12. Y también nos recopila el eventillo de Ultimate End, que era lo que daba la patada en el culo, por decirlo de alguna manera, al universo Ultimate, cuando Jonathan Hickman decidió hacer sus Secret Wars. Bien, por no centrarme demasiado en este tomo, comentar un poco que, bueno, que este Mike Morales surge tras la muerte en el universo Ultimate de Peter Parker. Bueno, que, bueno, a ver, bien sabida por todos, ¿no? Y que este universo Ultimate, para que venga a lo mejor alguien un poco de nuevo, pues, bueno, era como una iniciativa de relanzamiento de acercar la Marvel a la época moderna, ¿vale? Y ya, pues, en este caso, centrándonos en este tomo concretamente, para estas fechas más o menos, 2012, 2013, por ahí, esto ya estaba en sus últimas, ya no había que levantar la cabeza. Mike Morales era de las únicas series que se mantenía un poco en auge. Sin embargo, las ventas no acompañaban, entonces decidieron darle puerta, básicamente, 2015, perdón. Y, bueno, en este tomo lo que vamos a tener son cierre de ciertas tramas que veníamos viendo, sobre todo en el tomo anterior, relacionadas con el Papa de Miles y también con el grupito que se estaba formando Miles, así como se hubo Junavanges, que estaban por ahí capa y puñal. También vamos a retomar una subtrama que había por ahí de Hydra. Pero, bueno, es verdad que, al final, el grueso, la parte principal de este tomo viene a ser el eventillo de Ultimate End, que también escribió Bendis, que, bueno, que viene a ser el crossover como tal del universo 616 contra el universo Ultimate. Porque si habéis leído la Secret War de Hitman, habréis visto que, en este tomo concretamente, estos dos universos colapsan y se pegan durante dos páginas, a lo mejor. Bueno, pues, en estos cinco numeritos podemos tener ese enfrentamiento de lo que sucedió realmente. Que, en este caso, pues, bueno, está bien, ¿vale? Tampoco es sobresaliente, pero sí que es una lectura bastante ágil y divertida dentro de lo que cabe. Sobre todo porque, bueno, le pasaría a mucha gente que en Secret War, pues, esa famosa promesa del cruce de estos dos universos, pues, sería un poco el reclamo. Y no lo tuvieron, pues, aquí lo vamos a tener. Tiene cosas bastante cachondas, como el Punisher del 616, pegándose con el Punisher del universo Ultimate. Momentazo. Sí, no, no, es espectacular. Y, pues, bueno, también, en este caso, bueno, en los primeros números está dibujado por David Márquez, bastante más apegado al rollito noir, así, rollo Alex Maleff, que se trae a Brian Melke-Bendis con Bendis. No le queda mal a Miles Morales, pero sí que es verdad que luce más en un dibujo un poquito más luminoso, como Mark Buckley. Mark Buckley le tenemos en la serie de Ultimate End. Y, bueno, decir básicamente eso, que en el Ultimate, pues, vais a ver el enfrentamiento de estos dos universos, que tampoco tiene mucha mayor relevancia, que es el último, los últimos rescritos del universo Ultimate fueron estos cinco números. Y, que, bueno, que tras esto, Miles Morales se instauró y se mudó al universo 616. Y luego, no sé quién vino de equipo creativo, tras Bendis. Pues, bueno, el grueso es de las aventuras de Miles Morales, son estos cinco integrales que ha recopilado Panini, y con este ya, pues, terminamos. Tampoco me quiero enrollar mucho, porque se va a venir programada dentro de poquito, pero, bueno, es una lectura bastante fresca, bastante divertida, bastante amena. Capta muy bien, y creo que se recrea mucho en ello, en los valores de Spiderman, con el tema del legado y tal, como Miles Morales tiene que adoptar el manto un poco por imposición y a la fuerza de ello, porque tiene que existir esta figura. Y creo que tiene momentos donde realmente Bendis supo hacer brillar al personaje, momentos donde otros series del universo Ultimate venían a charlar con él y decirle, oye, chaval, porque no olvidemos que Miles y Peter en su momento eran joven, pues Miles es todavía mucho más chaval. Aquí le tratan como un niño de 10 años, aunque debe tener como 13, 14. 13, 14, sí. Y creo que está bastante bien llevado. He oído por algunas críticas y tal que lo consideran relativamente infantil. Yo creo que para nada. De hecho, me atrevería a decir que se aleja bastante del tomo infantil porque plantea cosas bastante serias, bastante maduras. El tomo 3, si no recuerdo mal, planteaba conflictos personales y familiares dentro del personaje de Miles, que para nada se me asemejan a algo infantil. Y sobre todo en este último, como nos centramos también un poquito más en el pasado del padre y de su tío, que es el meredador, recordemos, pues también sabemos hay un poco los trapos sutios que escondía este señor, que se nos venían enseñando en el anterior tomo. Y bueno, no es mal cierre para nada, ni mucho menos para Miles Morales. Lo que pasa es que sí que no está tan a la altura, como decía Sergio, de ese primer integral que tanto brillaba. Pero bueno, que bien, que por fin lo han terminado. Cinco integrales, bastante asumible, bastante asequible y sobre todo una lectura muy fresca, muy divertida y la mejor, bueno, de hecho lo mejor que vais a encontrar para leer de Miles Morales, ahora que además se va a estrenar dentro de poquito la segunda parte de la película, pues qué mejor momento para entrar a leer esto. A ver que hace el programa, ¿no? Sí. Yo tengo ganas de Miles. Sí, sí, sí. Miles, ponés a Miles Davis. El otro Miles, ¿no? Miles Turner. La verdad es que sí, pues mira, ya lo tenemos en cinco integrales. Ahora este es el fin. Muy majos. Ultimate Spearman, Miles Morales, el fin. Esto adelantó Panini el que saliera antes, el Miles Morales también. Porque no ir en una cronología. Fíjate, cuando queréis podéis, ¿veis? Cuando queréis podéis, no pasa nada. El primero salió con la peli. Claro, entonces bueno, se sigue recopilando todavía el Spearman original del 1, del primer volumen de Ultimate, pero también adelantaron este Miles Morales. A partir de aquí no pasa nada. Sí, punto. Salvo el spoiler de, ah, Spider-Man muere. Punto de entrada perfectísimo. Tanto para Marvel, como para Miles, como para Spider-Man. Es un punto de entrada espectacular. Sí, lo único que ya sabéis, pues eso. Ha muerto Peter. No, spoiler. Tampoco te cuentan cómo. Eso lo veréis luego en Ultimate. Y con esto cerrábamos y aquí pues ya acababa Sacred Wars, se iba al infierno todo el nivel Ultimate y se integró. Al final ha quedado solo integrado realmente en Miles Morales con su serie propia. Creo que Spider-Man. Y cositas, pero vamos. Cosas muy concretas. Cositas, pero vamos. Al final lo que ha tenido su serie y tal es Morales luego en las grapas y los volúmenes, que tampoco se han protegido mucho, pero que bueno, que al menos ya era, pues como era lo salvable, pues sí lo han dejado. Justo creo que hace una semana o dos empezó una nueva etapa de Miles. Sí, sí. Son muy flojas, ¿eh? Sí. Más de esta con la anterior, por desgracia. Ahora la compramos, claro que la compramos. Claro, se pide más. Es que es lo que hay. 30 euros, lo tenéis. Es un cartoné de 248 páginas. Véanme que vendien, Marpagli, David Márquez y a darle caña. A darle cañita. Me toca, Joel. Te toca, todo tuyo. ¡Al callos! Jroña, que jroña. La leyenda. Vamos. Old Man Hércules. Old Man Hércules. Lo trae Tengo Ediciones. Qué asco de editorial, de verdad. Los tengo todos ya. Los tengo todos. Es verdad. Es verdad. Esta gente trae un catálogo que tiene bastante criterio, porque la verdad es que traen cosas muy interesantes y además se vienen con esta producción propia. Este es Comic Nacional. Dos autores, que por ahora no nos suena mucho, Juan Mamayén y Adrián Bonilla. Cuidadito con esto, ¿eh? Y se trae este Alcayos. Alcayos es un relato de fantasía heroica a priori. Bueno, tenemos al amigo, ¿cómo te digo? Alcayos. Alcayos, que me da este Hércules. Pero claro, aquí el girito está en que son muchos años después, incluso de haber fallecido. Está viejo, está cascado. Le acompaña un león, el león este, el tocho. Y vamos a ver cómo está por ahí rodando por el mundo. Le vemos, por ejemplo, un jabón. Y cómo va detrás de diferentes seres. Y bueno, pues se topa con una pequeña niña. ¿Es una niña? Un bebé, sí. Un bebé. Es un niño, yo creo que es un niño. Es un niño. Y bueno, y se las da de Mandaloriano. Vamos a tener un poco también el Lobo y el Estadio de su cachorro también. Con esta extraña adopción que se ve forzado a tener. La movida también. Es que yo fijando un poco en la composición, digo, ¿qué composición más rara para un comí de Hércules? Pues, normalmente tiramos al europeo y es el rollo. Es que vamos a ver cómo, por otro lado, la historia también tiene Metacomic. Y el propio personaje va a tener conciencia de ficción y vamos a tener además un montón de elementos que nos llevan hacia el cómic. En el que tenemos muchos puntos de ruptura de la historia. Que veremos el por qué más adelante. En la que, bueno, hay homenajes a todo tipo de cosas del propio cómic. La creación de personajes, los bocetos, los layouts, las portadas de los superhéroes. Y bueno, que todo esto veremos un poco el por qué. O sea, que bueno, la mezcla es espectacular. Porque al fin de cuentas te llevas una cosa que para los que llevan más tiempo en el cómic mola por todos estos homenajes y todo como te saca un poco de eso. Y luego, por otro lado, tenemos un ejercicio en Hércules espectacular. Yo me acuerdo de ver, el editor me enseñó algunas páginas interiores de esto y yo ya le dije, digo, ¿esto lo sacarás en papel? Se le dijo, sí. Y en blanco y negro. ¡Glorioso! Y dije, ¿ah, sí? Perfecto. ¿Por qué? Porque el dibujo de Adrián Bonilla es una puta barbaridad. No tiene ningún tipo de sentido. Y luego ver un poco cómo se compone esta historia es más graciosa aún. Porque la verdad es que tira de recursos por todos lados. Tanto de entintado como de, ya te digo, de recursos narrativos en las que rompemos un montón de momentos para hacer todo tipo de recursos que tienen que ver un poco con el propio medio, con el propio cómic. También mucha composición que te lleva más al manga. Y momentos espectaculares con un entintado que es salvaje, ¿no? Que te puede llevar a los mejores trabajos que te puedes llegar a ver en un Conan o en un cómic europeo. Pero, no sé, es un trabajo que puede funcionaros muchísimo. Ya lo hablaremos con un poquito más de profundidad. La verdad es que por ahora estoy un poco ahí que me lo he abordado. Sí, lo he abordado un poco y tal. Y bueno, pues por ahora sí que queda aquí la recomendación. Sale en cartonés ese primer tomo de dos. Van a ser dos. Y claro, es que todavía la cosa va a ir a más. Ah, van a ser dos. Sí, sí, sí. Dos tomitos. Dos tomitos. Dos tomazos. O sea, en tamaño europeo, cartoné, gran formato. Y bueno, es posible que traigamos a los otros a la tienda, ¿eh? Para alguna firma y un cuartucho. Porque queremos ver esto. Y la verdad es que es una barbaridad. Esto es un poco lo que a mí me gusta mucho, lo que más me gusta. Ver el producto nacional con calidad, de género y que sobre todo lo más importante es que funcione a vosotros. Muchas gracias. Porque yo esta semana he descartado dos cómics nacionales que ni traigo aquí. Que ni traigo aquí porque no hay chicha, no hay miga, no hay nada. A vosotros no os interesa algo. Son mucho ejercicio de experimento narrativo que se queda ahí y ya está, ¿no? Y este, fíjate, pues tiene ese experimento y luego es un cómic de género y que le puede funcionar a cualquier lector. Y además que le interese y que ya lo está demostrando con las ventas que está teniendo. Y es un poco lo que hace falta, calidad, pero con interés para el lector. No solo interés para los críticos y los de los premios. Coño, es que hay un momento en el que yo ya no sé a qué estamos jugando. De hecho, hoy traigo dos de estos. Y este al callo, pues aquí está. Aquí está. Y un talento es a ir descubriendo y a ir siguiendo, ¿no? Adrián Bonilla, ese dibujo impresionante. Obviamente hay cositas ahí que hay que pulir algunas cosas y tal. También es una obra compleja, compleja de ejecución en cuanto a estos lapsus, estos saltos, estos saltos que hay un poco de narrativa de un lado a otro. Y hay algunos momentos que, bueno, pero joder, qué barbaridad, ¿no? Y Juan Mamayén, la verdad, que son muy buenas ideas. Y bueno, además es una historia llena de referencias y de detalles que le podéis sacar mucha manchicha. Como te digo, atrae, recompensa si te lo lees y además es que tiene calidad. O sea, no se puede decir nada más. La edición impresionante, le han sacado una edición así a la griega, con un azulito y tal. Es que fíjate el meta, que claro, al abrir el tomo ya ves a un Tengu dibujado a lo bestia de Adrián. Y que es el Tengu del logo de Tengu Ediciones. Que tú dices, qué rayada. Porque me pones esto de sobrecubierta. Mira, una comisión la he hecho ahí. La que te has hecho una comisión de la Tengu, tú guapa, me parece muy bien, pero ¿por qué la pones de contraportada? O sea, yo de primera me he rayado todo el rato. Y claro, igual ver que dentro de este meta se pega con unos Tengus. Pero claro, ya esto da referencia al meta porque son Tengus de la propia editorial con su logo. Pero me parece una barbaridad. O sea, tiene un movimiento de detalle muy chulo, es muy divertido. Y bueno, pues no habrá que... Oye, en conjunto cuando acabe ya la iremos trayendo también con más detalle. Porque, bueno, es salvaje. Se está recomendado por todos lados. Y os digo que viva el blanco y negro. Viva el comité de género. Y viva Hércules. Demonios, forman Hércules. ¿O no? Y viva Ciudad Real. Tú te lo has leído, ¿no? Yo sí. ¿Y qué tal? Pues sí, estoy bastante en consonancia contigo. Yo lo decía por Twitter y lo que dices tú. Cuando se nota que la edición la han hecho con cariño y está cuidada. Se nota el trabajo de los autores. Se nota todo. Y cuando pasa algo así, pues lo más normal es que funcione. Que es como está siendo el caso. Los autores muy majos. Muy bien. Adrián está a tope en todas las redes sociales promocionando su trabajo y todo como debe ser. Y la verdad es que sí. Es algo diferente del mito de Hércules. Es algo distinto. Te mete ese metacomic. Y veremos hacia dónde va. Se lo lleva a la antigua Roma. Se lo lleva, como dices tú, a Japón con los tengus. Hay incluso Sansón. El de Sansón y Dalila. El del pelo. Y un montón de homenajes. O sea, yo sabéis que no soy el... De hecho, quizás sea el menos de superhéroes de la mesa. Pero cuando te pone ahí los 12 trabajos trasfuntando portadas míticas de Marvel y todo eso. Y dices, joder, es que como mola. Ahí sí, ¿eh? Ahí sí. A él le ha gustado. Eso sí me ha gustado. Y que cada capítulo es el nombre de una canción también. Sí. O que cuando se pone el casco de Gladiator yo ya digo, venga, Roma Victi. Y voy para allá. Y su nombre de canciones, pero como lo traducen, a veces te rayas un poco. Había uno de los rolling y tal. Y bueno, pues en general, a ver cómo acaba y a ver cómo sigue. Pero bueno, un trabajo que llama la atención y que interesa y que destaca entre el panorama nacional y entre las novedades que hay cada semana. Yo creo que merece la pena. Efectivamente. Pues aquí lo tenéis. Es el Callos. Lo trae Tengu. Es que yo no sé qué están haciendo, pero la verdad es que sin tener ni idea. Y ya te digo, de Open llego a la tienda. Me fijo en las novedades y acabo cayendo en los jodios Tengus, tío. Hay uno que a ver si le damos caña, que es Cossacos, me parece. Cossacos que haces traído hace poco. Si no lo traes tú, lo traigo. Lo tengo yo por aquí. Sí, hay que traerla. Hay que traerla. Yo estaba en pendiente. Es que no te da la vida. A mí me prioriza hasta el Callos también porque además los autores, como tú dices, son de aquí y siempre hay que priorizar. Como siempre, pues no siempre atinamos y no siempre están para recomendar, por desgracia. Al Callos. 25 euros. Cartoné. 184 páginas. Diríamos, bueno, ya. Juan Mamayen. Ahora mismo lo tenéis disponible en Tengu Ediciones. ¡Tengu! ¡Los Tengu! Los tienes. Cossacos tiene buena pinta. Die Ark. Lo nuevo de Kyu Ayashida. Oh. Diosas. Autora, ¿eh? Autora. Que tú dices, este es un rapero grafitero. No, no. Es mi autora favorita del cómic. Kyu Ayashida. Pedazo de macarra, colega. Die Dark. El día oscuro. ¿Qué coño me acabo de leer? ECC te trae, además, una edición que no tiene ningún tipo de sentido. Es una edición, edición Plastic Decor. Porque tiene como una, las sobrecubiertas de plástico con transparencia. Un poco como lo que se hacía en los 90 en Marvel. Y que también llego a hacer, en manga solo lo he visto, en la edición Canseban de Fullmetal Alchemist. Sí, exacto. Se pega en mazo los dedos. O sea, es muy chula, es graciosa para hacer el TikTok, pero se pega en mazo los dedos. Para trabajarla también es un poco de congreso. Para trabajarla, claro, esto se va a raya con verlo. Aprender y retratilar la ECC, quizá para la siguiente. Y ahí estamos. Bueno, esto es lo nuevo de Kyuayasida. Kyuayasida, ya sabéis, la autora de Doro Gedoro. ¿Qué tenéis aquí? Doro Gedoro espacial. Porque es así. Esta autora solo se mueve en lo underground, en lo macarra, en lo turbio y en lo raro. Pero luego dices, pero si es que son luego historias amables y no sé. Es que es un contraste espectacular lo que te encuentras con esta mujer. Es un dibujo a lo Wrenchie. Me recuerda muchísimo a Daniel Dampire, a todo este trabajo de cómic underground americano. Es una autora que para mí está totalmente desprendida del manga. Se va más a lo, ya te digo, a la cómic más underground, más macarra posible. Y aquí esto es una historia, es que ya es muy rara de Open, porque vamos a ver que es un poco futurista. Hay naves, estamos en el espacio. Y los protagonistas son prácticamente los villanos de Dark Knight Metal. Esto es como el Dark Knight Metal, pero bien. Los protagonistas son un chaval de 14 años, rubio, que se pone casi una máscara, que parece que está hecha de piel humana. Y una túnica negra, con huesos. Y luego le acompaña a su colega, que el colega es una mochila, que es una calavera. Es una mochila, pero que se... Qué mejor compañero. Es un hombre de mochila, es un esqueleto mochila o algo así. Es mochila. Pues lo lleva de mochila cuando quiere, pero luego es un colega. El colega se despliega y es un tipo con esqueletos, muy raro, que tiene la tripa ya con tanque. O sea, es muy siniestro. Tú le ves y dices, este es el villano... Ellos quieren un amigo así. Tú le ves y dices, este es el villano del cómic. Bueno, no, son los protagonistas. O sea, los más turbios son los protagonistas de la historia. Es que mira, Juanjo, te voy a enseñar las ilustraciones de los notas. Es que son como una banda de... Sí, son como los cuatro jinetes. O sea, literalmente son Slipknot, que es la serie del lindo. Exactamente. Son la serie del lindo. El colega mochila de Calavera, el protagonista. Su otro colega, que es una especie de eterno engéndrico, daédrico. Son los celestinos de mercadillo estos, ¿eh? O sea, esto es una locura, es una locura. Y bueno, vamos a ver cómo es. Tenemos una nave de piratas en la que acaba por parar este chaval con su mochila. Y bueno, la historia es que él son como seres de la oscuridad. Seres de la oscuridad espaciales que van por ahí. Pero es que la fricada es que este chaval, quien se haga con su piel y sus huesos, puede conseguir cualquier deseo. Entonces, cada otro mundo le va a querer matar y le va a querer reventar. Entonces, estos piratas, en cuanto descubren quién es, se lo intentan raptar y todo esto. Y aquí es un poco la presentación. Como vemos que luego este chaval es un pino, que no hay quien le mate, que se carga a todo el mundo. Que lleva un hacha aquí, que te saca la piel en dos minutos. Y el colega de la calavera, flipas. El colega de la calavera, de todo. Te echa flamas flamígeras por la boca. Y de todo. Bueno. Una presentación ya terrorífica. Hay muertos por todos lados. O sea, una carnicería salvaje. Vamos a ver cómo luego a los Harry Potter nos van a contar también su historia cuando tenía ocho años. Y se van a una nave que era todo estudiantes. Todo para buscar comida, para estar ahí de chill. Y como ahí la van liando, se hacen la amistad con otro de estos seres extraños. Y en este flash vamos viendo un poquito también cómo nace un poco la naturaleza de este chaval. Parece que hay una maldición. Y van buscando a quien hay detrás de esto para intentar liberar a este chico con la historia que tiene. Al final todo el mundo le quiere matar. Vamos a ver cómo van a un sitio raro dentro de un agujero negro a comprar cosas para su nave y suministro. O sea, es todo, como te digo, espacial, pero a lo oscuro, siniestro y calaverico. O sea, es como entrar a una tienda de tatuajes, tío, y flipar. ¿Sabes? Y flipar. Porque luego todo el mundo ahí es literalmente como una tienda de tatuajes. Y luego todo el mundo muy majo y todo el mundo súper amable y súper simpático. Pues esto es así. O sea, esto es impresionante. Ya te digo, una historia de la atmósfera, macarra, espacial, loca, que por ahora nos han presentado un poco los personajes. Y la historia ya ha dado tumbos un poco por un lado por otro. El tono de aquí vaya así, da un poco así. Y bueno, pues me ha flipado. Que sepáis que es donde estáis entrando. Si te gusta todo el agujero, es obligatorio. Si te mola el comi, macarra, también. Y bueno, y poco más te puedo decir. Si le echas un ojo al dibujo, pues te enamorará. Porque también el proceso de tintado que tiene, que es a plumilla fina, ¿sabes? Un 0,025 ahí tirado con un montón de detallitos. Todo a mano alzada, lo bestia, lo salvaje. Pero con estos conceptos tan locos y tan raros, pues bueno, pues te absorbe. Por ahora la serie lleva seis tomos en Japón, es abierta. Pero yo, son de las pocas que digo, que yo haya sido, me da igual lo que hagas. Yo me compro tus cómics y los que quieras. Entonces, el Ogedor fue un poco así, fue un poco rescate. Porque era una serie antigua. Y ese se la sacó. La gente ni puto caso. Y incluso el CC estuvo a punto de cancelarla, la publicación. Pero menos mal, gracias a Dios. Yo estaba interesado y mucha gente. Y el anime también. Creo que incluso antes del anime, el boca a boca fue haciendo que mucha gente se acercara. Pues esto es más de lo mismo. No esperéis a esas cosas. Porque esta mujer es que, como ella, no hay dos. O sea, como ella no hay dos. Y lo que hace es que es increíble. No sé. ¿Alguno lo has leído tú, Gonzaga, o algo así? El de ARC este. Sí, sí. La has traído alguna vez y ya lo comenté. Que esto era como del Ogedoro. Pero más en vez de tirando por fantasía y magia, más tirando por ciencia ficción. Sí. Sí, sí, sí. En el tono. ¿Pero hay guiozas o hay guiozas? Este chaval está aficionado a los espaguetis con albóndigas. Ah, pues más bueno. Más o menos. Espaguetis con albóndigas. Que es muy guapo. Más occidental. Pero el bocata de espaguetis con albóndigas. El bocata de albóndigas es espectacular. Lo leía bocagueti o algo así. Boquetti. Y algo así lo llama. Sí, sí. Aparte le ponen nombre al bocata de espagueti con albóndigas. Yo me he comido un bocata de albóndigas. Es muy bueno. Boquata de espagueti con albóndigas. Hay una famosa marca verde con el TxS que lo hace muy bueno. No, no tan bueno. Hombre. Están hechas de, yo qué sé. Están hechas de dorojedoros. Ya unas buenas albóndigas. Están hechas del lagarto de dorojedoros. Hay un restaurante que, ya aprovechando ya estas mierdas que decimos off topic total. ¿Cómo ha venido Golosito rapidito, eh? Hombre, Golosito, ya sabes tú que mi superpoder es cuando hay comida. Va a dar hambre. Qué cabrón. El Cats. El Cats, que es la versión española que han traído de Cats Daily de Nueva York. Tiene un bocata de albóndigas muy recomendado. Yo no lo he probado. Es que está tan bueno. Yo he comido uno en el Cats de Nueva York. He estado dos veces. Sí, sí. Además, el año yo comí, comí. Yo vía y salí fuera y me comí en un deli un bocata de albóndigas. Yo he comido en el Cats también. Aparte era muy de, por homenaje a Joe Triviani. Literalmente. Ah, Joe Triviani. Claro. En el blank. Pues ahí lo tenéis. Pues este de iCarg, que acaba de salir por 11,95. Es muy bueno. Ya os lo he enseñado en TikTok, la tontería de la portada. Porque está hecho para eso. Está para molar. Para tiktokear. Y, bueno, pues que haya sido una rústica 210 páginas. O sea, fumadón. Bueno, es un fumadón impresionante. No te puedo decir más. Oye, y me llamó la atención este. Me llamó la atención esto. Locust. Leviathan Labs. Langosta. Ah, la otra editorial más. Dios mío. Buen dibujo. Pues no teníamos. Ya vienen más. Ahí está. Leviathan Labs son los que han estado trayendo la revista Gialo. ¿Cómo es? Gialo. Gialo. Amarillo en italiano. Sí, la de Gialo que está bastante guapa ahí. Además está teniendo apoyo un poco por la gente. Una revistilla de terror. Bien. Sí, y además de, pues venís a tope, se han estado editando alguna cosita. Y llega esta rústica, la tenemos por ahí por la tienda y me ha llamado mucho la atención. Y me la pillé. Nada más abrirla me la pillé de calle. Sí. Y digo, a ver qué tal. Es Locust. Es una serie que sale por Leviathan Labs. Decir que esto en Estados Unidos creo que lo lleva Scout. Scout Comics. Y en Estados Unidos, creo que es en Estados Unidos. No sé, el dibujante es español, pero no sé si esto ha llegado a otros países. Claro, esto en verdad es de Massimo Rossi. Al guión. Sí. Y quizá el que me haga comprarme esto es Alex Nieto. Claro. El dibujo. Alex Nieto además ha sacado el Beyond. Lo sacó en Spayman Project, que está bastante bien. Quizá no lo traje aquí porque es que Spayman Project hasta ahora no. Pero antes era, lo tenías y luego desaparecía. O sea, era más para Croft Andes ni ya, ¿no? Pues las ferias. Pero la verdad es que, bueno, el dibujo es una barbaridad. ¿Qué tenéis aquí? Pues tenéis un cómic apocalíptico. En verdad es una especie de Walking Dead. Lo que usted es, nada, nos vamos a ir a Nueva York y una plaga. Una plaga en la que, en verdad, ha sido una especie de pandemia en la que la gente se ha convertido en insectos gigantes. O sea, ya esto es un poco más terror, pero en el insecto. Pero como tengáis un poco de insectofobia vais a flipar. O sea, no tiene más sentido. Claro, langosta. Y vamos a tener a un tipo, un tipo que va con su madre, el pobre, una madre ya anciana y que va buscándose la vida un poco aquí. Y la historia además se discurre en dos tiempos. Vamos a tener el pasado, nos van a ir contando un poco los primeros pasos de supervivencia de este hombre y de la propia humanidad y del origen de un poco de todo esto. Y por otro, el presente donde este hombre va buscando a una niña. Va buscando a una niña y está por ahí buscándola. El tono que me ha molado también, pues tiene cositas. Por ejemplo, como son insectos, pues hay una época de migración. En la que los insectos poco géneros ni se piran y dejan a la gente un poco en paz. Y le dejan un poco vivir. Y luego, por otro lado, ¿quién es esta niña? Pues lo vamos descubriendo poco a poco. Al parecer hay un detrás. Aquí casi nos meten un poco el género zombie, por así decirlo. El tema posapocalíptico, pero con tonos religiosos. Porque vamos a ver cómo detrás hay una secta, un extraño líder que ha doctrinado a la gente y que tuvo, que acogió un poco también a este hombre en ese pasado con su madre. Pero algo ha hecho con una niña pequeña que nuestro protagonista va a ir detrás de ella y lo que va a buscar es un poco a este, en principio a priori iba a ser socio, pero que acabó siendo un enemigo y que le va a ir buscando por este mundo hecho polvo para dar con esta niña para intentar que salga viva. Es un poco de last of us, solo que aquí la niña la han raptado y hay que ir a por ella. Un poco así. Yo creo que está guapo en el modo de que eso, que venimos de Last of Us, que la verdad es que es un tono que a mí me ha flipado. La serie ha estado increíble de HBO y le dais aquí un poquito más al modo cómic, la verdad. Que me rompe del género, pues tampoco mucho. Pero oye, he hecho de menos Walking Dead, yo ya me la li en su momento. No he traído mucho producto ahora y tenéis aquí un posapocalíptico que está bastante fresco. El dibujo de Alan Nieto, decir que es una pasada. O sea, mola muchísimo estar en esa escuela de... De Darwin Cook, en cuanto al entintado del propio Vítor Santos. Y normal también, Vítor Santos hace una variant también de esta... La vidaja. La vidaja. El pedazo de también una variant que hizo, o variant o ilustración, Juan José Ripp, que viene en este tomo. Es espectacular esa ilustración, ¿eh? Te quiero, Juan José. Dios, es que qué barbaridad. La voy a enseñar para los que estéis aquí en directo, porque es que... Yo ya estoy... Le quito el sentido de la pedazo de... Me ha gustado muchísimo. Mira, mira, qué bonita es. Juan José Ripp. Por favor. Una cosa increíble. Y bueno, decir que mola las transformaciones, mola, ¿no? De hombre-insecto. Y bueno, otra vez más. Producción nacional y de género para competir. Este es un cómic que entra para competir. Está guay, porque dices, estos los Akai Mage. Te llama, pone aquí... De hecho, tiene el tono... Me recuerdo también mucho a los acabados y por el color y todo a Azazeta también. Azazeta, sí. El rollo Paria. O sea, esto te pone aquí Robert Kimman, Azazeta... Y lo está pillando. En cambio, o con Culemon y tal. Y bueno, pues tenemos aquí autores nacionales. Alex Nieto se sale. La verdad es que mola muchísimo. El color me flipa también. Cómo he aplicado el color aquí a esta historia. Y decir que, bueno, que muy buenos acabados. Que Alex también con el color ahí lo hace muy bien. Son colores planos, pero es que muy bien elegidos. Y con un tono bastante bueno. Con rojos, con tal, con ocres. Muy bien, muy bien tirado. O sea, un trabajo muy vistoso. Canónico del género de... De zombies. He llevado un poquito a otro puntito. Y por ahora, pues a ver qué tal. Nos ha llegado este primer tomo. Es una editorial pequeñita. Y me parece guay apoyarlo. Porque ya te digo, este sí te la pongo en las listas. Y luego todos estos que están en las listas no te los meto. Porque no lo hace caso nadie. En este sí os puede funcionar a vosotros. Que al final es lo que nos importa aquí. O sea, que bueno. Ahí lo tenéis. Este Locus número uno. Son 15 euritos. Lo trae Leviathan Labs. Que está en poquitas cosas, pero ahí timidines. Y pues oye, pues ahí ese apoyo que habría que darles. Tampoco es una editorial que tenga mucha voz. Y tenéis ahí Máximo Rossi con Alex Nieto. Cartoné. 128 páginas. ¿A ti te ha gustado? Que sí. Tienes llamativo. Sí, y incluso yo valore lo del tema de llevarlo. Porque me llama la atención el dibujo, sobre todo el acabado. Sí, yo me lo coge. De ver el dibujo me lo coge sin mirar. Y al leerlo decir, ah, pues muy bien y muy ágil. Del género. Que es lo que hay. Y remato y os acabo ya con Batman un maldía. Otro maldillo que tiene los morfios. Me deja frío ya el maldía, eh. Te va a dejar frío. Sobre todo esta historia con Mr. Frío. Y tenemos al Macarra. ¡Gerry Dugan! ¿Gerry Dugan ha hecho algún DC? Esta es la primera. Malgo habrá hecho. Yo creo que esta es la primera. Algún taíno o algo seguro que ha hecho. Alguna cosa, ¿no? Alguna sustitución. Poca cosa lo he visto yo. Al bueno de Gerry. Con Mateo Escalera. Ah, bien, bien, bien. Y Dave Stigua. ¿Te puedes creer que de siete cómics que hemos traído aquí ya ocho son de Dave Stigua? Estoy cansado ya de Dave Stigua. Prácticamente. Pero es que él es así. Por eso yo los traigo en Blanco y negro. ¿Cuánto dinero tienes de Dave Stigua? Es increíble. Bueno, para Manomaldía tenemos el cuarto número. Y tenemos ahora a Mr. Frío. El Frys, ¿no? El Frys. El Frys. Las patatas frías. Víctor Frío. ¿Qué nos cuenta Víctor? Víctor Patatitas Fritas. ¿Por qué nos cuenta? Bueno, Víctor. El Frío, su mujer. El frío. Va. Estoy mal. Lo he pasado muy mal. ¿Hasta qué punto haces esto por tu mujer y lo haces por ti, perro? Estamos cansados de ti ya. Todo el día. Pues lo que tenemos en esta historia es un poco los orígenes de Mr. Frío. La mujer de Mr. Frío fallece o tiene el diagnóstico de un resfriado, por supuesto. Obviamente. ¿De qué coge frío la mujer de Mr. Frío? De un resfriado. De dar un beso. De un resfriado. Bueno, se le viene a peor y bueno, pues ahí Víctor, como está estudiando el tema de la criogenización, pues dice, pues nada, a ponerme la bonica a esta mujer en un cristal y ahí estamos. Y por otro lado, es una historia un poco en dos tiempos, en los que vamos a recorrer un poco a este estado de frío con su mujer sufriendo el pobre. Y luego a Batman y Robin, tenemos al joven Damian dándolo todo. Es Damian, ¿verdad? Creo que sí. Y a Batman con la apariencia, bueno, el subterfugio este que tenía, que era... Cerilla Malón. Cerilla, que era con bigotillo, yendo a bares. Aquí vamos a tener ese... Espectacular. Es Spruce Wayne con bigot. Sí, amigos. Espero que en la guía de Batman salga Cerilla Malón. Tiene que salir. Un capítulo. Voy yo de Cerilla. Me cuento la barba y me pongo el bigotillo ese raro. Y bueno, vamos a ver cómo están investigando un poco al Bonfrío, que la va liando por ahí. Robin también va a tener un poco de protagonismo en esta historia. Vamos a tener el enfrentamiento típico con frío. Pequeño team-up en la que dice, bueno, ¿quieres ayudar a tu mujer? Vente con nosotros, vamos a trabajar y vamos a intentar ayudarte. Spoiler sale mal. Y luego, pues, enfrentamiento un poco de Batman y Robin con el frío, mientras damos un poco de bola a toda la profundidad de que pueda tener el bueno de Víctor patatas fritas. Y la verdad es que es bastante hardcore, bastante hardcore, porque Batman se ceba bien. Batman le pone en su puto sitio. O sea, Batman padreando, que flipa. O sea, le empieza a tirar unos factos que los flipa. A ver, yo te puedo encontrar uno, porque me he quedado que digo, joder, me estoy rubrizando hasta yo. No saca a Gemi Reverte. No, no, es que, dice, madre mía. Dice, intentaste siquiera descongelarla. Dice, sinvergüenza, el día que recibió el diagnóstico fue el peor día de mi vida. Tal vez sea cierto o no, me importa muy poco. Dice, el peor día de la vida de Nora no fue el diagnóstico, sino el de vuestra boda. O sea, pa, toma, ¿sabes? Se la tira, ¿eh? Pero le tomo de estar tres o cuatro. ¡Bum! Madre mía, pero, que, pero, Batman, te está viniendo arribísima. No, no, le destroza mentalmente, ¿eh? Le dice, no, no, en verdad pone un poco en contraste, que está guay. Pues lo que le digo, que esto lo haces por ti o por tu mujer. O sea, déjala ir y dale una muerte digna a tu mujer en vez de esto que estás haciendo y esta pantomima, cuando en verdad es que lo haces por gusto o tal. Y aquí se desenmascara un poco y se desnuda un poco al villano y se le baja el ridículo, ¿no? Y al final, pues, es lo que acaba siendo un villano. Bueno, alguien que se le ha ido un poco la perola, aunque parece que está haciendo algo bueno o lo que sea. Luego hay un momentito bastante bien, el final me ha gustado bastante. Sí, la verdad es que, como estás de un villano, se puede sacar algo bueno, de vez en cuando. Y, bueno, pues sencillito, una vez más, pero bastante bien. Mateo Escalera muy fresh. Está también a una línea en la que tiene un trazo un poco más suelto. Es verdad que quizás Dave Stewart, aunque sea Goz, es raro porque es la primera que veo yo a Mateo Escalera, que está fuera de su elemento con Moreno de Inís y toda esta gente que le mete mucho más ruido. Y Dave Stewart hace un color un poco más plano. Muy limpio está. Y entonces se desnuda un poquito más a Escalera. Mola mucho. Escalera aquí está en un tono bastante clean. Mola verle también dibujar a un Batman canónico y todo esto, que tampoco lo habíamos visto. Había hecho Harley Quinn con el diseño de su colega, el Murphy. Pero, bueno, aquí la verdad es que muy bien. Bastante bien, bastante, bastante bien. Está bastante top. Quizás top 2. Top 2, top 3. Top 2, top 3. A él de Pingüino también me gustó bastante, pero bien, bien. O sea, bueno, vale. Mateo Escalera, Goz, y ahí está ahí Gary Dugan. Pues bien, siempre es un tipo que sabe hacer. José, es un cómic muy de acción, de enfrentamiento de Freddy Batman. Podría ser fácilmente un cómic canónico. Un cómic de primera toma de contacto de enfrentamiento de estos dos. Y ahí donde se profundiza un poco el tema. Un poco lo que viene a ser de este mal día, que por eso nos está gustando. Funcionan historias cortas, que le puede funcionar al público nuevo, que le puede funcionar también a que lleva un tiempo, que se va a entretener y además con buenos autores. A mí me ha gustado bastante. Sí, sí. Bastante, bastante. Está bastante bien. Está bastante bien. Estaba yo ahí con páginas interiores, como estoy ahí reseñando, es muy difícil hacerlo todo. Pero la verdad es que bastante bien. También lo marcan un poco también con un cuentecito de Navidad. Un poquito de open y de cierre. Al final pone, felices fiestas, venga, felices fiestas para vosotros. Sí. Bueno, y árbol de Navidad. Ah, pues también, claro. De hecho, yo he notado en la tienda que se ha vendido más rápido y mejor que el pingüino. Yo creo que por el villano. O por escalera, yo creo. Bueno, también. Sí, sí, escalera vende solo, pero yo creo que también depende mucho. No, pero están vendiendo todo lo que pasa. Quizá por las fechas a lo mejor alguno lo ha gustado más. A villanos que tienen mucho más tirón. Pues a mí es el que menos me gusta de los tres. Felices. Me flipa, ¿eh? Es que no es culpa de los autores dentro de la historia, pero es que tengo la sensación de que al final el frío siempre da para lo mismo. Que si la mujer, que está bien, que me gusta el personaje y me gusta el cómic. Es que da para lo que da. Y al final es una historia happy, ¿no? Tiene acerilla en balón, tiene la Navidad, tiene... Bueno, está bien, está bien. Yo creo que eso entra muy dentro de lo que plantean aquí. De lo que dice Batman, de que si hay alguien redimible es esta persona. No reinventa. Por eso yo creo que lo de Donkey nadie lo va a superar. Porque no mete nada nuevo. Simplemente yo creo que afianza lo que hay. ¿Sabes lo que te digo? Y lo hiperboliza un poquito, pero poco más. O sea, ahí está. Pero tampoco te voy a pedir aquí que me hagas la locura entre grapas. Siguiente es Cowwoman. Cowwoman, que es una portada preciosa. Joe Willow Wilson. Joe Willow Wilson. A ver qué tal. Makelby, qué macarra, ¿eh? Qué macarra. Tendrás la cara de Lucifer o de alguno de Wicked at the Divine. Pues sí, casi. Batman, un mal día. Número 4, Mr. Frío. Son uno de unos. Venía lámina también de mi hombre Volant. No las perdáis. Si las compréis de Open, vienen las laminitas estas en cada número. Eso para mí es Goz. Estoy buscando yo a ver dónde me pongo yo los contos. Te puedes hacer un 9 cuadros o un cuadro muy guapo ahí. ¿Cuánto va a ser un 9 o por ahí? Te puedes marcar un cuadradito. Un 3x3. Un 3x3 es guapísimo, ¿eh? Con la familia. Con la familia de villanos chungos. Me sigue faltando, de verdad, uno de espantapájaros. Me ofende mogollón. Es que podríamos hacer una segunda vuelta. Si es que este hombre tiene para matar. O Killer Croc. Si hay muchos villanos, Batman por villano, tú verás. Y de gentuza que hay por ahí random de cera y cuarta. Sí, el Kite Man, por ejemplo. El Muñequero, yo que sé. El Piri. Nos morimos, ¿eh? Sí. Pero os molaría, ¿eh? Podrías hacerte una serie antológica de 96 volúmenes de villanos de Batman. Batman un mal día, pues ahí lo tenéis. Vamos a seguir. Y ahora mismo, pues viene el doctor Garrido. Y se viene post-crisis. Nos trajiste el XP hace poquito. La crisis del Mori. Y vienes un poco con consecuencias. Este lo he leído yo. No me acuerdo. Flash Renacimiento. Flash Rebirth, amiguitos. En su versión más pequeñita, que está bien. O sea, que lo vamos a tener ahí. Con nuestro querido amigo un poco nazi, Ethan Van Stieber al dibujo. Pero con guión de Geoff Jones. A ver, ya dijimos que la crisis final fue lo que hizo que volviera Barry al mundo. Pero no explicaban absolutamente nada de cuál era la situación o cómo quedaba la cosa. Entonces, de igual manera que Jones nos sacó el Green Lantern Rebirth cuando trajo de vuelta a Hull. Pues en su momento nos sacó este de Flash Rebirth en el que el traer de vuelta a Barry. No solo trae de vuelta a Barry, sino que trae de vuelta a toda la Flash familia. Entonces es un... Y no solo a toda la Flash familia, perdón, sino también a nuestro queridísimo Zoom. Entonces, lo que nos vamos a encontrar aquí es el retorno de Zoom y la explicación de cómo vuelve la familia Flash al punto de partida. Donde se colocan un poco todas las fichas para luego poder seguir avanzando con la historia un poco de igual manera que hicieron con... Me estoy repitiendo un poco, ¿no? Pero de igual manera que hicieron con el Green Lantern Rebirth. Y nos va a llevar... Lo interesante de esto es que nos va a llevar por varios sitios bastante, bastante interesantes. O sea, nos va a llevar a Ciudad Gorila, nos va a llevar a las Ciudades Gemelas. Y nos va a llevar no solo con Barry, sino con toda la familia, con Max Mercury, con... Max Mercury, para los que no os acordéis, era este mentor de impulso. Con Jay Garrick. Y evidentemente con Wally West. O sea, es que está faltante porque se había quedado en Barry Allen y... Y eso que yo me he leído este tomo, ¿eh? Y yo que me había prendido a Barry... Creo que se lo vendía yo él, pero hasta que lo... Chip. Una cosa interesante es que nos recupera... Juan no le ha dicho nada aún con lo que le gusta esta obra. A ver... ¿A Juan no le gusta? A mí me gustaba mucho George Jones, pero es que aquí no le vi. Me pareció más flojilla a mí. No le vi como en Green Lantern, que ahí sí que lo vi más fino y aquí la reconstrucción que hizo no me convenció. Es mucho más floja y de hecho se nota un poco el tema de... Y más innecesaria. Es que es totalmente... O sea, la recuperación de Barry Allen para mí ha sido el mayor error que ha habido en DC en los últimos años. O sea, no era necesario. Hay mucho de DC y no. No, no, no. No era necesario y... En absoluto. En absoluto. Pero bueno, por lo menos aquí Liberty Bell y demás personajes que eran hijos de velocistas, pues como que vuelven un poco a la fuerza. Sobre todo, yo creo que no era necesario en aquella época. Porque con Wally West teníamos una situación muy interesante que ya tenía hijos, que los hijos empezaban a tener poderes, etcétera, etcétera. Y luego eso pasó a un segundo plano hasta el punto de desaparecer. Entonces, evidentemente es peor que Green Lantern Renacimiento. Pero sí es cierto que nos da bastante, bastante jueguito en esa lucha contra Zoom. Tenemos momentos épicos, típicos, tópicos de Flash. Habla con propiedad, profesor Zoom. El Barzaloni. Es verdad. Este es profesor Zoom. Zoom es Hunter Zolomo. Exacto, exacto, exacto. Este es el clásico. Este es el que le jodió la vida a Barry. Y tenemos momentos, hay carrera contra Superman, hay reencuentro con la Liga de la Justicia, hay todo lo típico tópico que busquéis en un cómic de Flash. Que esto entra muy bien como punto de entrada. Es decir, aquí vamos a tener todos los elementos clásicos de DC, perdón, de Barz, de Flash. Y para alguien que sea un nuevo lector, le viene muy bien para conocer quién coño eres. Porque claro, pensemos que Barry llevaba muerto veintipico años cuando esto salió. Entonces, las nuevas generaciones no tenían ni puta idea, más allá de que se sacrificó una crisis de enteras infinitas, no sabían quién era Barry Allen. Entonces, sí que es necesario, pero quizá como su reintroducción fue un poco forzadita, pues de ahí es lo que dice Juanjo, de que la calidad de este grupo, de este cómic, es algo peor que el Grinio en Terrieres, siendo un cómic muy recomendable, también lo digo. Fácil, sales de ver Flashpoint. ¿Qué tal es esto? Es que el cabrón del balón es que va a dibujar. Esto es antes, ¿eh? Claro, es que no jodas. Pero no me estás entendiendo. Sales de ver la peli de Flashpoint. Ah, sales de ver Flashpoint. Te he entendido, sales de leer Flashpoint. No, no, no. De la peli, de la peli. Acuérdate que ya la peli ya no es Flashpoint, no era solo de Flashpoint. A ver, también es verdad que, yo lo digo porque este se me acercó a Ana después de ver la DCW, la serie. Y le dije, a ver, aquí está un poco la cosa liada, ¿eh? Te lo digo, que te coges el de Manapol y estás más tranquilo. ¿Filipino? Porque aquí te metes mucho concepto y tal que te puedes quedar muy loco. Es que habría que metes la crisis final, pero es que crisis final, para darle todo, para darle loco. Entonces, está bien cuando estás un poco metido en DC y para un momento, como tú dices, importante, eso sí. El de Mark Waid está muy bien con Wild West. Sí. Claro, pero es que esa es la historia. O sea, después de una muy buena época, pues de repente es como, no, no. Y ahora Barry ha vuelto. Muerte a Barry Allen. Tenía que seguir muerto. Barry Allen, mira, fíjate, Barry Allen es la frase que le dice Bruce Wayne a Batman, no, Batman, perdón, a Superman, en Crisis Infinita, de la última vez que inspiraste a alguien fue cuando estabas muerto. Esa se aplica mucho más a Flash. Otra más que a Batman. Otra, eh. El Batman está sobradísimo, eh. Y ando factos. También, también, dicho sea de paso. Así que nada, recomendable sí, pero efectivamente, o sea, aquí tres conceptos que luego con nuevos 52, en la parte de Manapool, que está comentando Alfredo, desaparecieron, pues aquí, o sea, tú, en el de Manapool, no está toda la Flash familia, no está esa parte en la que... Es que le rompió el cuello al profesor Zum, bueno, pues es que esto pasó en los años 70. O sea, en los años 70 fue el cómico en el juicio de Barry Allen. Con esto empieza la etapa de Geoff Jones. Exacto. Que luego ha estado recopilada en el FFE en varios tomos. Claro, la etapa con Barry Allen, la de Wally West. Ah, no. Yo no quería decir el frase de Mark Waid, el de Geoff Jones. Está muy bien. Claro, pero con Wally West, lo que va previo a esto, con Scott Collins y todo esto, es la que realmente merece la pena. Aunque no sea el mismo personaje que en las películas, es mejor que la gente. Mejor a la gente por el dibujo no la ha echado. ¿La culpa de esto la trajo Morrison o Geoff Jones? Geoff Jones. Geoff Jones. Geoff Jones porque era... Porque era su caprichito. Un caprichito para luego poder desarrollar el tema de los... O sea, esto, fijaros lo que voy a decir, fue un capricho de cara a la noche más oscura. O sea, fijaros de lo que estamos hilando. Y si había alguna opción de que Wally volviera de alguna forma, viene Tom King en la jornalía. Es verdad. Es correcto. Con el crisis de... Bueno, pero eso ya fue después de Flashpoint que Wally estaba desaparecido. Qué chapa. Sí, sí, sí. ¿Dónde está Wally? Bueno, pero ahora ya Wally ha vuelto a la normalidad en los últimos números, ¿eh? Ya parece que... La verdad es que de C, de C, tío, tiene a Flash, tienes a Guaman, tienes a Celte Potente y no le haces una mierda de favor con las series que estáis haciendo. Ni con las películas. No, no lo potencian y deberían meter un poco de caña. Yo entendemos que Batman nos esté dando de vivir a todos. Pero un poquito más no te sobra. ¿Sabes? De que hay alguien más. Lo paga Batman. Literalmente. Literalmente. Y el de muchas personas. Pero que no pasa nada que de Barry dé pa' unas extras, por ejemplo. Pero bueno. Hasta algo con Grinarro. No, y luego hay siempre interés y tal, pero de verdad que se ha ido desinflando un poco. Ya, sí, sí, me gusta. Incluso con el Manapull y todo esto, ahí estaba, pero cuando entró el Camuncoli y toda esta gente ahí bajó un montón. No sé. No sé. Tienes cruzar al Camuncoli, eh. Al Camuncoli, eh. El Camuncoli lo veo por ti. Es el peor italiano que hay. Pero italiano. Es que es una vergüenza. Si es italiano no voy a hacer esto. Es que... Tú has visto a tus compadres. Yo traje al programa el primer tomo de Flash de Manapull. Cómo hemos cambiado, eh. Cómo hemos cambiado. Cómo hemos cambiado. Ese chaval ahí... Qué lejos. Ilusionado. Sí. Ilusionado por DC. Bueno, pues aquí lo tenéis. Flash Renacimiento lo tenéis en cartoné por 19,95. Ah, no, pero yo lo traía porque... Ya, ya, tranquilo. En el carrillo. Bájate. Qué susto. Porque también tenéis el Poké. Vale, los dos formatos. Claro, yo lo traigo por Poké. Espectacular. Bueno, que yo lo traigo por Poké. Yo lo traigo por Poké. Tú ya sabes que yo soy el defensor del Poké. Y yo soy el defensor del coleccionista, coño. A mí me vale el Poké. Pero bueno, el Poké de aquí lo tenéis también por 19,95. Pero lo guapo que están las dos disponibles. Me va de verga el Poké. Alfredo Materranda. Me va de verga el Poké. Ponerme ahí. Yo traigo el Poké. Que cuando juntan los tomos, cuando juntan los tomos, lo ponen. Me vale, me vale. Pero está bastante bien, sí. Pero coño, que... Están las dos tradiciones. Por el doble, 20 euritos en cartoné. Y por 10, el tomo. Rústica, 168 páginas de Poké. Las opciones. Lo bonito es que aquí hay colores. Hay pa elegir. Y vamos a traer... Nos vamos a la calle Peligro. A la calle Peligro. A la calle Peligro. Tenemos Danger Street. Hace poquito hemos hablado con Jorge Fornés de todo esto. Exacto. Cuartucho no lo perdáis. Lo tenéis en YouTube. Aquí en iVoox también. Oye, y muchísimas gracias a todos por los comentarios y el feedback. Ha sido increíble, la verdad. Y nos alegramos mucho. En nada se viene el nuevo Cuartucho. Además que vendrá el IRRA. Se viene. Y bueno, pero... Oye, ahora tenemos ya el calle Peligro aquí delante. La primera grapita. Pues vamos a comentar qué tal es esto, Carrillo. Vale. Pues aquí voy a requerir de varias explicaciones. Y vamos a hacer una pequeña introducción de dónde viene esto. De por qué a King se le ha ido la puta olla one more time. Con vamos a traer personajes olvidados y voy a hacer lo que me salga del trabajo con ellos. ¿Me permiten un off topic? Bueno, no es un off topic, pero sí. La verdad. Voy a seguir con la promo. Esto... Hay un clip maravilloso que ha sacado el Community Manager de Tomos y Grapas de Jorge Fornés contando esto. Y gracias a ti. La verdad es que lo cuenta muy bien, sí. Pero, por favor, Gabriel. La gestación de esto. Sí, sí. No, no. Claro. Entonces, simplemente para los que no lo hayáis visto, os mandamos al clip, pero aún así voy a hacer un mini resumen. Sí, sí, por supuestísimo. Bueno, en su momento, hace muchos, muchos años, concretamente en los años 70, en el 75, se sacaron de la manga DC, claro, había pasado una cosa que era el DC Crunch, que era... DC tenía muchas colecciones y hubo un momento en el que se hicieron un crunch porque no podían seguir editando tanto y entonces lo redujeron. Entonces hubo muchas colecciones olvidadas, hubo muchas colecciones canceladas, que, de hecho, luego han sacado recopilatorios del DC Canceled Series y movidas así, que eran como números especiales con la serie cancelada. Y de igual manera que hicieron eso, hicieron una colección un poco especial que era este First Issue Special, o sea, especiales de primer número. Y la movida es que el concepto de esta serie era que cada número nos iba a presentar el primer número de unos personajes. Algunos consiguieron serie posterior, otras, no, básicamente. Algunas eran de personajes ya conocidos o que a lo mejor llevaban sin editarse algún tiempo y otras eran de personajes completamente nuevos. Entonces, con esta idea, ¿qué ha hecho Tom King con la ayuda de Jorge? Ha dicho, bueno, pues vamos a coger este concepto de estas 12, porque al final fueron 13, en esto que os estoy contando, fueron 13 números. Y de hecho, no sé si tenéis el cómic por ahí o lo habéis visto, o os habéis fijado en el título de este primer número. Entonces, lo tienes, mira, abre el capítulo 1, ¿qué pone? ¿Era ha hecho una vez de un reino muy lejano? No, no, abre, abre. ¡Ah, no! Y pone Danger Street, capítulo 1. Atlas el Grande. Atlas el Grande. El Atlas. El número, el número uno, el primer número que se editó... Claro, el primer número que se editó de este First Issue Special era el de Atlas. Con lo cual ya nos deduce que a partir de aquí cada capítulo va a tener, además correspondiente, estoy tirándome un triple, pero seguramente sea así, va a tener esto, el segundo número será el de The Green Team, el tercer número será Metamorfo, el tercer cuarto número Lady Cop, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque era como se publicaron estos números de forma original. Y ya os digo, esto presentaban estos personajes y estos personajes son todos los personajes que van a jugar dentro de este... de esta colección de Danger Street. Para hacer un mini resumen, ¿quiénes son? Atlas es este personaje icónico criado por Jack Kirby, que básicamente es como si fuera Atlas el forzudo dios. El segundo equipo a mí es uno que me resulta muy interesante, que es The Green Team, el equipo verde, que básicamente eran niños millonarios criado por Joe Simon y Jerry Grandinetti y son básicamente gente pastuza, niños pastuzos que tienen la posibilidad de desfacer entuertos básicamente con dinero mucho. Como Batman de los galletanos. Como Batman, pero un grupo de niños. Con la rebequilla que era tal cuello. El tercer número estaba dedicado a Metamorfo, que ya lo conocemos. El cuarto número a Lady Cop, una señora policía que ve cómo matan a sus compañeros de piso y se hace más señora policía, pero solo es una señora policía. No tiene poderes, no tiene nada. Esta no triunfó, ¿verdad Garrido? No, hay alguna que... Esta no tuvo serie. Pues yo la comproba. En lugar. El quinto número es el Manhunter, pero estos Manhunter, este que era como... que venían de otro planeta y que eran como rojos con una máscara azul. Ah, Barbalien. ¿El qué? Barbalien. No, no Barbalien. No. El quinto número, que es el que da título a la obra, son los apartados... Es que la traducción es muy chunga porque es The Dingbats of Danger Street. Dingbat es como los mataos, por decirlo en alguna traducción así como muy... El sexto número nos habla de... Nos trae a Creeper, que es otro que este ya es famoso. El sexto número... ¿Os acordáis que hace unas semanas estuvimos hablando de Warlord? De un señor que tú dijiste que iba a otro planeta vestido con armadura, con un casco de espadas y una espada. Está guapo, es verdad. ¿Te acuerdas? ¿De Mike Grell? Mike Grell. este... Se le presentó aquí, en esta colección. Luego Doctor Fate, los Outsiders, nombre y código asesino, que de hecho luego a este se recuperó para hacer relativamente poco en toda la saga de Nuevo Clipton. Relativamente poco, estoy hablando de tal. El Starman azul, que fue un personaje secundario importante en toda la parte del Starman de Robinson. Y el último número era El retorno de los nuevos dioses. Y aquí, ¿de qué va esta trama? Este primer número nos va... Lo que ha cogido Tonkin es voy a coger todas estas mierdas y voy a haceros un batiburrillo en el que tenga un cierto sentido la historia, pero este primer número simplemente os voy a presentar donde están las piezas de todo. Entonces nos enseña a los matados, los tontos de Daniel Street por ahí en motillo, la Lady Cop poniéndoles una multa, el metamorfo... De repente vemos que saltamos a una escena con metamorfo, Warlord y Starman, que es que quieren entrar en la Liga de la Justicia y tienen el casco del Doctor de Steel. Y entonces quieren... Básicamente son unos matados y quieren pegarse con Darkseid para poder entrar en la Liga de la Justicia y conseguirán invocar a alguien con fatídicas consecuencias para un miembro de otro de los grupos que he comentado. Creeper aparecerá por ahí haciendo cosas chungas a villanos. El Green Team aparecerá simplemente en una escena intentando comprar a Jack Ryder, al otro... a Creeper y el codename asesino aparecerá de fondo como que es el defensor de estos. No sé, o sea, lo único que hace es ponernos las piezas sobre la mesa, pero de una forma súper interesante y evidentemente, Tonkin, que te veo las costillas ya, alguien morirá y será un personaje clásico y ahí qué pasará y qué pasará con este misterio. Pero ya pasa en el primer número eso, ¿no? Sí, sí, esto pasa en el primer número. Vale, vale, vale. De hecho, no muere uno, mueren varios. O sea, que esto es... Tonkin, vengo a matar a mucha gente de personajes clásicos que no le importan a nadie, pues vale. Pero os voy a traer una historia... Es que, claro, es medio noir, medio superheróica. Es interesante el ver por dónde nos va a ir llevando. ¿Y Jorjito qué? Y Jorjito, espectacular. O sea, Jorjito, sobre todo, trayéndonos... Aquí tiene que dibujar a miles de personas raras, ¿eh? Claro, es que de repente cuando en la escena que sale Atlas hay un momento que me parece absolutamente maravilloso que Jorge empieza a utilizar técnicas que no le hemos visto tanto. o sea, no sé si puedes buscar la página 30, la página 29, no sé si la tendremos por ahí. Importante. Que tienen más páginas que una grapa normal que no son 24. Exacto, son más gorditos. Joder. Y... Si por eso no va a ser mensual 100%, ¿no? ¿Cómo, cómo? Creo que no va a ser mensual 100%, porque tiene más páginas de una barbaridad. No, pero sí está siendo mensual, ¿eh? Igual hace un parón entre medias pero de hecho pensad que es que vino tarde. O sea, esto se iba a estrenar el año pasado. Pero también es verdad que como le planta el guión completo a Jorge Tonkino, bueno, pues luego él se puede administrar con más tiempo. O sea, yo la tengo aquí, es una que pone el cielo está cayendo con Atlas ahí en portada. Creo que es esa. El cielo se cae. Exacto. Fíjate, la página izquierda, fíjate la aparición de Atlas y cómo utiliza Jorge la narración del Crash abajo, que esto no se lo hemos visto hacer a Jorge antes. O sea, el momento de reventar a Metamorfo por parte de Atlas no lo hemos visto en este tipo de narrativa más super heroica. Yo nunca se lo había visto y está muy cómodo a la vez que hay otras escenas más noir y a la vez que hay otras movidas. O sea que a mí me parece que es un muy buen cómic de Jorge y esta vez Tonkin parece que por lo menos la historia, a mí ya sabéis que la historia de Rochas no me convenció. Aquí por lo menos parece que nos va a contar algo. Como los personajes son tan tan tan... Porque más pijamoy de Garrido, que te gustan los pijamoy y que no te gustan nada. Pero... Los chavales millonarios. Claro, decimos que sea de familia y cómo te va a gustar un cómic. Pero sí, esa del jajajaja, el splash page de presentación de Creeper, maravillosa. La verdad es que sí, bueno, está bastante bien. Mike, yo nada más llegué, Mike, ¿te lo has leído ya? Sí, ¿qué tal? Me ha encantado, me lo he jodido. ¿Cómo te va a gustar? Un personaje raro de DC. Pero que duraron unos números, la mayoría. Ya, pero que vais... Bueno, ojo, hubo muchos que no. A otros no, por ejemplo, si es conocido. Ojo, nos reímos, pero la Lady Cop, que habéis hecho chistes antes, ¿eh? Ojo en ella. Ojo. Salía, era un personaje secundario de Arrow, de la serie de televisión. Joder. Arrow, y sale Doctor Fate, que también, todos bien. En casco presente. Calle Peligro, pues aquí lo tenéis, este Danger Street. Vaya traducción, en Marcar, aquí los amigos de DC. A mí me ha gustado también, no me he enterado de nada. Es literal. Es literal. Mi abuela vivía en la calle de los Peligros, ahí en Cantabria. No, en la calle de los Peligros, te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Aquí, en Vallecas es toda la calle de los Peligros, sí. Básicamente, sí. Yo en Santiago Compostela descubrí, ahí tienen la calle de la calle, ¿cómo es? La calle de la Penuria. De la Penuria. No, la calle de la Amargura, perdón. La calle de la Amargura, era una cuesta espectacular. Por eso le llamo así. Por eso, Calle Peligro, número uno, lo tenéis ahí por 3,20. Jorge Fornés, Tom King, de Estigua, grapita, de 32 páginas. Vamos a seguir con Sergio H. Venga, por ejemplo. como eres una alimaña que me quitas todos los cómics, vamos a traer a Mori Alimañas del amigo Wilma Fail, que esto, pues tú y yo nos freguéamos, lo habíamos pillado, pero oye, al final cae. Lo hemos pillado. Lo ha traído este amigo de Norma. De hecho, es que fue justo al día después de comprármelo la anunció Norma, pero bueno, yo lo he sacado más baratillo. Pues sí, hoy traigo, me erijo en el paradigma absoluto y total de Norma, Norma, a ver si me llama si quedamos un día, porque traigo todo de Norma, o sea, bueno, uno es de Astronave, pero al final lo distribuye Norma. Es gracioso porque es verdad que Sergio H.O.S. eso de ser el abandonado. Nueve, Norma, Dolmen, ahí me veréis. Cuando Sergio coge una, no la suelta, ¿eh? Está ahí como, Norma, te quiero, te adoro. Los monstruos te quiero ver. Ah, trajiste el roquetín, es verdad. Alguna de monstruos traeré, alguna de sacaron guay. Oye, yo quiero esta, la Moria de Imaña la quiero muy fuerte. Sí, ¿te has leído? Me leí la de In y me encantó y esta me la quiero. Sí, creo que todos estamos más o menos en la misma sintonía. Pues sí, y todas, de hecho, las que traigo son en blanco y negro, glorioso, menos una que lleva gloriosas acuarelas, a que hoy vengo bastante temático. Muy glorioso todo. Lo Van Berming, que se llama mi edición amor y alimañas, por el autor de In, el autor que hizo el cómic que hizo llorar a Steven Spielberg, el autor que dio ese programón y que me hizo llorar también a Emocionó a Joel, que no viniste al programa, ¿verdad? Lo leíste a posteriori. Sí, La alejía. Y bueno, aquí Norma en formato un librito de etapa dura, la verdad es que bastante bien editado. Un libris. Mi edición, la edición original tiene el lomo plano, la de Norma tiene el lomo curvo. Gol, gol ahí. La nuestra es más gruesa porque el papel es más grueso también ocupa más espacio. Gol para los americanos. Ahí, pero bueno. Y lo que es este amor y alimañas, vemos ahí en la portada, la rata, la portada también es algo distinta, es igual, pero es un plano más alejado, la de Norma. A esa paloma, a la rata del aire y a la propia rata teniendo ahí una especie de afer, un encuentro romántico y es una colección de chistes gráficos, de las bromas, los chistes que hace para el New Yorker, el Will McPhail, que los que hayáis escuchado el programa de ING, pues ya tuvimos un capítulo, comentamos esta faceta de Will McPhail y bueno, ya el libro empieza con una cita, con un, bueno, con un chiste, con una tira de escrita mecanografiada de Bill Waterson, de Calvin y Hobbes, o sea que ya es una obra maestra absoluta de... Pero bueno, pero bueno, robando aquí contenido. Empezando así y bueno, el autor lo divide en varios capítulos, mis opiniones sobre la vida, alimañas, el amor, cosas sin sentido, que el propio Will dice que son sus chistes favoritos, los que no tienen sentido, los absurdos, porque son los que más gracia le hacen. Porque es inglés. Porque es inglés también, sí. También. capítulos en los que hace chistes y gregas sobre el amor, la vida y al fin y al cabo pues lo que son las preocupaciones del primer mundo, de este mundo más urbanita, más desarrollado, pues cosas como la vivienda, la familia, el amor, la estabilidad emocional, todo ese tipo de cosas, las relaciones sociales, todos, hay muchos de ellos ahí con copas de vino, la mano muy buddy, y comentaba el otro día con Faust, compañero de la tienda, que en general este tipo de recopilaciones de chistes gráficos, de tiras de humor, de sátiras, de autores, la norma general es que te encuentres en la mayoría de los chistes que te dejen con una cara de, bueno, vale, te pongan una media sonrisa, pero que no sean todos de una calidad brillante, incluso pues eso, la mayoría pues bastante ramplones. Pero aquí en este Amor y Alemania es que es lo contrario, bueno, Will McFell, ya sabéis, el arte, el talento que tiene la cabeza, la inteligencia, y es que lo normal, lo raro, o sea, es encontrarte un chiste que no te haga gracia, que no te haga pensar, que no te provoque una sonrisa, ni que te haga tener sensaciones, porque es que la imaginativa, la inventiva y la gracia que tiene para condensar en un solo dibujo, en una sola imagen acompañada de texto, algunas no te dan ni siquiera texto, todo un mensaje y toda una crítica y todo un, como ya digo, al mundo moderno, a la gente burguesa, de economía desahogada, pues la verdad es que está muy bien, por ejemplo, aquí vemos, no voy a explicar mucho también porque son chistes que no tienen mucho sentido que yo hable aquí de ellos, una estatua de un tío ahí con la mano en el pecho que pone debajo de la estatua, hizo algo realmente horrible, se disculpó bastante bien, cosas así que la verdad están llenas de ironía, llenas de satira, llenas de humor, como por ejemplo el tipo que está dándole la turra a una chica en un restaurante y dice el típico comentario, yo no soy racista, ¿no? y vemos como llega el camarero por atrás con la bandeja y la bandeja pone pero, o sea, todo ese tipo de humor que muy marca de la casa la verdad y que es espectacular, yo es que no, he contado con los dedos de una mano los chistes que no me han hecho gracia, son unos cuantos, esto es un libro de más de 220 páginas y todos los que ya habéis caído con Will McPhail habéis adentrado en el mundo de In, que sois ya bastante, sois muchos, estamos muy contentos por ello, no dejéis pasar la oportunidad de haceros con esto, esto es más ligero, estos son sus chistes del New Yorker pero merece muchísimo la pena, si fuera lo contrario de, bueno, es que la mayoría de los chistes pues son normalitos, no tienen gran cosa, os lo diría pero no es para nada eso, merece mucho la pena, ya conocéis el dibujo de Will McPhail, tremendamente expresivo tanto en la caricaturización de los personajes, las expresiones como el propio cuerpo de los personajes, lo que expresan con sus cuerpos, con sus movimientos y está muy bien para regalaros, para pasar un buen rato y como digo yo, también para leer en el baño que eso es algo muy digno, que no es algo valadí, leer en el baño. Me gusta mucho, muchísimo, los ratones en el secamanos, sí, es que la gran mayoría de los chistes son muy imaginativos y son muy buenos y tienen mucha gracia y la sabe condensar muy bien, o sea, es que está muy bien, realmente está muy bien. Es Will McPhail, es Will McPhail, mi puto padre. Es la recopilación, es la recopilación. Ahora, os voy a joderla a la mesa, ¿esto es un cómic? No. Yo no lo veo cómic. No, no, esto no es un cómic. No hay secuencia. Bueno, luego esto lo borras en edición. Humor gráfico, ¿no? Es humor gráfico, bueno, al final se dan a la mano. A ver, está de la mano, está de la mano. Es verdad que aquí había un debate de mucha gente si lo considera cómic, porque hay una historia dentro de una sola viñeta, ¿no? Ah, ¿estás hablando de In? Claro, no, de Alimañas. Ah, este no, pero In sí. Ya, claro, sí. Pero es muy bueno. Mira, este chiste con un hombre ahogándose en un tarro gigante y pasa una mujer ahí diciendo, bueno, lo siento, que las mujeres no sabemos abrir tarro. Esta es la tónica general. Está guapo, está muy guapo, está muy guapo. Sí, ya me tiré yo al luso. Sí, va a ofender a unos cuantos. Está guapo. Sí, al final el humor lo que tiene es que tiene que ser así, ¿no? Un humor blanco de José Mota. Sí, a veces hay que señalar. Te tienes que reír de algo o de alguien, no hay otra. O hay uno buenísimo que está un niño jugando con muñecas y le llega el padre diciendo, deja esa muñeca, que como sigas jugando con esas cosas no te vas a parecer a mí de mayor. O sea, es que me estoy tremendo. Me acuerdo del anuncio del chaval que eso jugaba con Barbies y le decían de todo y luego de mayor, pues estaba acostado con Barbies. Y le decían, pero es que se ríe, ¿no? Pero bueno, aquí a fin de cuentas. Pues aquí lo tenéis, Amor y Alimañas, Lop and Bermits. Me ha hecho gracia que Norma lo ha hecho como un poquito, que se vea un poco más grande el título. El plano, el original es más pequeño. Más pequeño. Y bueno, ahí lo tenéis, la recopilación de los dibujos, las historias gráficas de Will McFail dentro de New Yorker. Son 240 páginas, cartoné, 32 euros. Vamos a seguir, Sergio, y ahora lo que tenemos entre manos es a la maestra, un cómic a priori, juvenil infantil, pero a la europea, goz. Dios mío. Este es uno de estos cómics que yo ya solo viendo la portada cuando anunció Norma al catálogo, yo ya me apunté a él, dije, este lo voy a leer, este tiene muy buena pinta. Astronave, bueno, un sello infantil juvenil distribuido por Norma Editorial. Pero bueno, y la verdad es que el resultado final para nada me ha merecido la pena, o sea, he acertado con la lección de esta reseña que os traigo aquí. Que la tenía a punta, ya te lo digo, no te digo más eso. También, pero es que tú le hemos tenido más punta a las cosas y luego te las apuntas tú. Ya, 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 ya. Y aquí, bueno, pues sí, Astronave, este sello, la verdad es que tiene cosas muy chulas como este Kodi, por ejemplo, que yo creo que lo acabamos trayendo aquí. Sí, lo traje, cosas muy interesantes si tenéis críos o ya menos críos como esta maestra va orientado, porque esto, la propia editorial en la web indican que es a partir de una lectura recomendada a partir de 13, 14 años, así que Máiz Morales la podría leer. Eso podría dar a lo mejor de 11 a 15 o de 11 a más 100. Es que esto, lo hablamos siempre, también depende un poco del niño porque, a ver, no es una historia de esta maestra infantil, hay cosas duras, un poco enmascaradas también por el dibujo, pero bueno, sí, depende también la madurez del niño, pero sí, 11, 12, 13, 14 años y por supuesto si sois adultos como en mi caso lo vais a disfrutar también tremendamente. Es que están haciendo unos materiales, también esta gente de Astronave, unos materiales europeos y además de a veces a autores que se te va de la olla, ¿sabes? En la caja musical, por ejemplo, hay veces que dices ¿pero qué es esto? Una producción europea de cómic infantil que es que le da 8000 patadas a muchas de las cosas que luego hay en catálogo. Como norma, ¿cómo es norma en general con todo lo demás? También trajeron uno de Chris Samney que tenía muy buena pinta, ese se nos escapó, pero seguro que estaba bien. Bueno, pues esta maestra es un imponente tomo integral, son dos historias, dos álbumes recopilados aquí de manera íntegra de 100 páginas cada uno y el precio está bastante bien, ahora saldrá la ficha ahí en la web y me egipio de él, pero no sé si eran 30 euros o 28 euros, muy bien, formato álbum, a color, glorioso, imperioso, impetuoso, homérico y nos vamos a ir a la Bretaña de Normandía de 1944 donde esta maestra, está Marí Noel, la protagonista que da título a la hora y que resplandece de manera omnisciente por las páginas de este cómic, es una, pues la vemos ahí dando clase a sus alumnos, una mujer estricta que lleva su clase con mano de hierro, los diferentes alumnos que hay en la pequeña aldea, gente sencilla, gente campesina, en mitad de esta guerra, pues un día llegará una facción colaboracionista, no son ni los propios nazis ni nada, sino una propia facción colaboracionista dentro de la misma región buscando a un chico de la clase judío, claro, esta mujer olíndose la tostada pues le dirá al niño que se oculte, que se vaya por ahí y esta gente dirá, pues dónde está este chico porque han venido a por él pues ya sabemos para matarlo y esto dará cabo una aventura en la que la propia maestra con todos los niños a cuestas tendrá que huir de esta gente que la va persiguiendo pues con perros, con todo para seguir el rastro y se ocultarán en el bosque para salvar la vida de este niño, de este alumno y vamos a tener ahí toda una aventura de supervivencia en medio del bosque, los tipos que les persiguen y al final lo más interesante, lo que tiene más chicha y más miga es la, digamos, la controversia, el cisma que hay en el propio grupito de chavales, ¿no? El niño de origen judío llamado Jax pues tendrá la animadversión de, digamos, el otro líder del grupo de la escuela, un tal Grenol, un chico que tiene también un hermano pequeño, bastante más amable que se lleva muy bien con el chico judío pero enseguida rozarán y que dirá ¿por qué arriesgar nuestras vidas por las de este judío? ¿por qué vamos a todo esto? Querrá entregarlo a los judíos, tendrá confrontaciones con el propio chico, tendrá entre ellos y esta maestra tendrá un poco que mediar, que ponerse en medio de estas peleas, de estas luchas, explicar a los chicos al final lo que son los judíos porque claro, tienen esta idea que hemos visto por ejemplo en la película de Taika Waititi de Jojo Ravi de los judíos es que son animales, son ratas, son no sé qué, no sé cuántos, tienen dientes, tienen uñas y esta maestra pues deberá adoctrinar, leccionar a sus alumnos y decirles las cosas como son, aparte que tienes toda esa aventura por detrás y al final, bueno, es una, por eso de ahí que sea un título más juvenil, más para 13, 14 años que ya infantil que habría muchos matices, muchas cosas que no entenderían y como excusa de esta aventura pues tienes el tema de leccionar a los jóvenes, a los chavales a entender, a respetar, a querer y a aceptar al que no es como yo, al que por lo que sea, por orientación sexual, de género, de raza, de su procedencia geográfica, aceptar a todo el mundo, respetar a todo el mundo y querernos unos a otros. Es el gollo, ¿qué family friendly estás viniendo y los tiezos que se vienen después? Sí, cuidado, cuidado, pero esta obra, ya te digo, que me sorprende incluso si hubiera puesto norma solamente porque tiene, tiene cosas y tiene el tema de la guerra y tiene el tema este de la xenofobia y del racismo y todo esto. La obra la traen Isla Bandier al guión que la verdad es que trabaja bastante bien haciendo que la lectura sea interesante para jóvenes y para no tan jóvenes que ya digo que yo me la he ventilado. Es una narrativa muy buena, bastante ágil que hace que las 100 páginas de cada una de las dos partes se vuelen y se lean con interés y se lean con gusto y con ganas y Carol, el artista, Carol Manuel le hace un dibujo la verdad es que impresionante que es lo que hizo que me llevara a este cómic que enseguida me lo apuntará en mi lista, que es un dibujo sencillo en expresividad y en caracterización puro BD de toda la vida, muy caricaturesco, muy ágil, la verdad es que la narrativa no está para nada encorsetado, ni está para nada, es una narrativa más moderna, más modernista en lo que es el cómic BD y sobre todo un color que le da una fuerza y le da una viveza tremenda a pura acuarela que hace que resalte la hora y que llame la atención y bueno, pues yo la recomiendo para adultos, para chavales, para enseñarles lo que es la realidad y lo que son las cosas y al final es una aventura, una profesora y sus alumnos ahí en el bosque perdiendo, viviendo una aventura, aunque por detrás esté lo cruel y lo que es la guerra y los nazis, muy recomendable, la verdad es que está muy bien. La verdad es que sí, la verdad es que sí, pues ahora mismo un material que lo tenéis en Astronave, un solo tomo, junto a muchas de estas que están trayendo que son espectaculares, ahí lo tenéis, la maestra con 28 euros, un cartonet también europeo y la bandier con carol maurel, cartonet, 204 páginas y vamos a seguir con, bueno, el amo, Keco, se viene con Trition, con Trition, con Carlos Portela y Keco, bueno, esto aquí se viene calidad, es verdad, tema turbio, tema duro. Tema espioso, ahí vamos a ver cómo andamos con este Contrition, la nueva obra de nuestro maestro bretsiano por excelencia, Keco, al que todos amamos, Carlos Portela, que ha trabajado, por ejemplo, las últimas aventuras de Esther, de Esther y su mundo, en Dolmen, esta teníamos por ahí, por ejemplo, a Carlos Portela y una obra de producción nacional que nos trae enorme editorial, todo desde la portada hasta el interior, bueno, ya sabéis cómo es Keco, glorioso, asfixiante bretsiano, caravallesco, blanco y negro, a más no poder, y bueno, Contrition es un género negro, es un género de investigación periodística y policial, pero con la particularidad de que nos cuenta un tema que yo no, bueno, había visto algún que otro documental o a lo mejor alguna película, pero muy contada, y que yo no había leído nada sobre este tema, sobre qué trata Contrition, pues sobre los criminales sexuales, sobre los pedófilos, y al final, si pueden o no tener una redención, una contrición, este acto de contrición católica, o no, y también reflexiona un poco sobre el mal, el carácter más primigenio, más primario del mal, y de si el mal nace o no como nace o se hace, si uno ya predestinado o nace malvado, o hay una serie de condicionantes, también temas que, por ejemplo, veíamos cuando os comentaba este de Edgain, de Panini, o hay una serie de condicionantes de factores que van haciendo que la persona vaya adquiriendo una serie de hábitos nocivos, una serie de conductas perniciosas para la sociedad y delictivas. Bueno, pues la historia nos pone el foco en Florida, en un pequeño pueblecito de Florida, que tiene la particularidad de que acoge una gran cantidad de depredadores sexuales, de gente con antecedentes sexuales, sobre todo por el tema de abuso de niños o de pedofilia, pornografía infantil, todo este tipo de cosas. De hecho, esta gente, esto es real, la investigación es real, como no pueden vivir a más de X metros de cualquier sitio que pueda tener un niño, un niño dentro, en este tarro hay un niño pues a mil metros de, no, un colegio, un parque público, cualquier cosa, no pueden estar este tipo de gente, tienen que notificar su domicilio, a las autoridades pertinentes y no pueden vivir a una serie, a menos metros de los mercados, pues se han ido como un poco todos a vivir a este lugar apartado en medio de Florida, donde todos ellos conviven, tienen una labor social, tienen una labor con el párroco local, con la iglesia y uno de estos delictivos, uno de estos depredadores sexuales, Christian Nowak, el tipo que aparece aquí confortablemente sentado en el jardín de su casa, desaparece, bueno, desaparece porque muere quemado, muere, ya en la primera página, de hecho, en la página que antecede al capítulo, ya vemos el dibujo de Keiko donde vemos a este tipo arder y esto pues enseguida una mujer, una periodista, una joven entusiasta y con ganas de medrar en su trabajo y de hacer pues una investigación y un artículo relevante y de importancia más allá de las cuatro chorradas que tiene que cubrir también pues eso, un diario local, un diario pequeñito, ve en este caso en la muerte de este pedófilo como la oportunidad para conseguir el ascenso en su carrera. Se desvelará la investigación forense que el tipo que ha muerto o quemado no es este Christian Nowa, que este tipo ha desaparecido y ahí entrará también la investigación, el misterio de qué ha pasado con este hombre, a dónde ha huido y quién es el que ha muerto o quemado. También hace unas semanas en la aldea se advirtió la falta de otro de estos tipos o sea que no sabemos si a lo mejor uno de ellos puede ser el muerto o se han ido juntos o qué. La verdad es que un misterio bastante grande que involucrará también a la policía, veremos la investigación policial pero sobre todo la investigación de esta mujer que tendrá un poco que sacrificar su vida, tiene un matrimonio no muy bien avenido, no tiene mucha complicidad y un niño pequeño que tendrá que desatender a ambos en pos de este trabajo y de esta previsible gloria laboral e iremos ahondando tanto en la figura de este criminal sexual en los antecedentes con unos recursos de aquí buenísimos tanto de guión como Keiko en el dibujo que a modo de como si dibujara los avatares de dos digamos personajes de un chat ya sabéis como se habla por chat cada uno al avatar uno de ellos será el de Marilyn Manson y otro pues el de un personaje manga irán teniendo conversaciones que irán subiendo de tono de mándame una foto ahora mándame una foto sin camiseta y vemos realmente lo terrible y lo brutal de esta situación y de estos casos que él te lo refleja así como dos monigotes pero es realmente muy negro y muy terrorífico y realmente lo importante de la obra y lo que esta obra habla más allá de que funciona realmente como género negro de investigación policial de investigación periodística es una obra bastante sólida documentada pero sobre todo eso que te hace pensar que te pone el foco que te pone el punto de mira en estos personajes y un poco sin juzgarlos tampoco y no queriendo condenarlos del todo poniéndonos lo que son lo que conlleva su condición y ya también pues dejando al lector que sea él el que juzgue y el que tome la decisión sobre un tema pues tan tan polémico tan abyecto que duda cabe y tan oscuro son la obra son más de unas 160 páginas una cosa así es un tomo único una novela gráfica el trabajo de Keiko pues ya digo es impresionante Breccia es su gran maestro otro de ellos es Will Eisner y se nota un montón sobre todo el trabajo de Breccia con ese claro oscuro con ese tenebrismo con ese uso del blanco y negro o del negro y blanco yo siempre lo digo cada vez que hablo de él que es uno de mis autores ya no solo nacionales sino del mundo entero que me parece que más fuerza tiene su blanco y negro que más expresividad y que mejor lo trabaja y que mejor se mueve en esta tonalidad aquí quizás está un poco menos oscuro que en la trilogía egoísta como la llama alta arriba pero se nota en cada viñeta en cada dibujo en cada trazo la fuerza de Keiko que está a plena potencia y una historia incómoda una historia difícil pero bueno original y yo creo que necesaria que la enmascaran aquí un poco los autores en forma de thriller que hace que eso que a la gente le resulte atractiva y que le llame la atención pero que esconde mucho más dentro mucho debate mucha relectura y que deja mucho pozo y que tiene un dibujo de Keiko que es eso es un puro blanco y negro es puro brecha es puro caravaggio tenebrismo y que es increíble no se puede decir más es que es un pepino es un pepino yo lo tengo ahí pendiente también lo iba a traer otra que me has quitado pero mejor con la atrás antes y ya te lo subrayal porque bueno un bombazo que es Carlos Porter y Keiko con tres tienen un tema hardcore y claro con tres increíbles pues ahí lo tenéis por 25 euros en cartoné sale Carlos Porter y Keiko 168 páginas y bueno pues estas cositas que acaban un poco enterradas porque ha sido un aluvión lo del salón del Comi Barcelona pero aquí seguimos un poco cubriéndolo es que es tú fíjate tú fíjate vaya locura y quedan enterradas es que no sé qué locuras están y es que en dos semanas tenemos un tercer lanzamiento de norma de estas no pero yo creo que Contrition no va a quedar tapada ya se está moviendo a la gente le está gustando el Olifil va a estar de calle hasta en mejor película una barbaridad mejor película mejor corto documental mejor color mejor colorista vaya barbaridad pues ahí lo tenéis 25 euros vamos a y bueno y ya otra de las bombas es el Frankie de Mary Shelley adaptado por Josh Best si tuvimos a Drácula hace poquito se viene el Frankenstein del maestro Best pura tinta esto esto ya no es una bomba esto es la bomba atómica esto es Hiroshima y Nagasaki la vez esto es un pepino tremendo si del blanco y negro grueso de rotulador de trazo grueso de Keiko al glorioso blanco y negro expresivo fino y de pincel y de plumilla del maestro George Best que nos trae la esperada bueno la esperada para que lo supiera porque yo no sé si esto lo sabía yo no lo sabía no me había liado yo evidentemente tengo el Drácula de George Best lo tengo ahí en un altar todo el día me arrodillo ante él le rezo un poco a Satán pero claro cuando viene el catálogo de Norma Frankenstein de George Best digo ¿cómo demonios? también ha hecho también ha hecho un Frankenstein pero doctor Joan me puse nervioso ¿qué más habrá hecho? que no sepan claro a lo mejor que haga un yo que sé un fantasma de la ópera de Gastón de Rux o un hombre invisible de Güell qué tintas madre mía la de rotuladores que ha usado aquí la de plumilla y bueno pues si el Drácula anterior que por cierto muy buena jugada de Norma ha sido salir este Frankenstein y han reeditado una semanita después pero bien pero vale mejor Drácula vuelve de la tumba tenemos ese Drácula con esos fondos con esos detalles dorados la portada y aquí el Frankenstein emplateado es que quedan genial uno al lado de otro yo lo hubiera hecho buenísimo de Adamantium bueno ojalá ojalá y bueno pues que os voy a contar del Frankenstein de Mary Shelley o el moderno Prometeo esa obra maestra de esa mujer que una noche de tormenta con Lord Byron ahí con varios personajes dijeron a ver quién crea la historia de terror más terrorífica no más horrida más mórbida y esta mujer pues creó la historia de terror definitiva aparte de una reflexión que a mí es lo que más me interesa y luego porque me encanta Frankenstein una reflexión abismal una reflexión súper profunda sobre lo que es el tema del nacimiento de dónde nacimos de dónde vamos la tortura de nacer la soledad y lo que es al fin y al cabo la condición humana que es algo que bueno ahora comentaré que George Vess aquí trabaja de manera primorosa no he leído tantas adaptaciones de Frankenstein al cómic como de Drácula pero decir que el Drácula de George Vess es mi adaptación favorita al cómic de Drácula por encima de Fernández incluso que me encanta y sin duda la de Frankenstein es también mi adaptación favorita de la obra maestra de Mary Sennig George Vess es un maestro lo habéis podido ver trabajando pues sobre todo con Jodorowsky pero es que aquí lo que hace es tremendo bueno pues la obra igual que Drácula al final el volumen son creo que 200 páginas clavadas divididas en pequeños capítulos pues nos irá contando la historia de esos delicios de grandeza del profesor doctor Víctor von Frankenstein von Freis 2 von Freis 2 sí bueno este en vez de con frío con electricidad un tipo que se obsesionó con el tema de traer vida desde más allá de crear vida a través de la muerte se obsesionó tanto que bueno acabó creando un monstruo un monstruo en apariencia ¿no? un tipo que esto es que está genialmente retratado por George Vess que viene al mundo cadáveres ensamblados un tipo horrendo viene al mundo frío lloviendo solo desnudo y su en vez de encontrar yo que sé un abrazo algo de un signo de afecto por parte de su padre y su creador por lo que encuentra es un grito de horror y el rechazo y esto irá aumentando en la figura de Frankenstein que no encontrará él es un tipo bondadoso que quiere saber de dónde viene quiere saber cómo es el ser humano quiere es amigable con él quiere vivir con él y estar con él pero no encontrará nada más que pues bueno los perros le morderán los pueblerinos le darán una paliza tremenda su corazón no encontrará más que odio y horror y rechazo y violencia y acabarán volviendo al monstruo por fuera pues un monstruo por dentro también un tipo sediento de venganza de violencia de ira que la cargará pues todo evidentemente contra su maestro contra su creador y le perseguirá hasta el polo hasta el ártico que es donde empieza la historia y le querrá hacer la vida imposible como él se la ha hecho a él trayéndole a este mundo frío, cruel y descarnado eso es lo que más me gusta a mí de la novela de Mary Shelley como trabaja toda esa introspección del monstruo toda esa soledad todo ese rechazo y aquí George Bell lo hace de manera primorosa quizá el dibujo no llama tanto bueno, a ver lo que voy a decir no llama tanto la atención llama la atención lo abras por donde lo abras te quedas embelesado y es una maravilla el juego de tintas quiero decir narrativamente porque si recordáis el Drácula era pura filigrana los recursos que tenía en la narrativa aquí hay recursos hay bastantes cosas pero digamos que es una narrativa un poco más estándar más canon comparado con el Drácula ¿esto es anterior o posterior? yo me imagino que será posterior qué barbaridad mía, mía, mía es que no no, no la composición y cómo dibuja todo el detalle que le da el primor pero ya digo es que el guión es tan bueno que bueno parte de unos miembros que son bastante buenos claro la verdad se ha dicha pero lo trabaja también la adaptación refleja también ese sentimiento del monstruo esa soledad que el tipo realmente quiere ser amigo del ciego de la cabaña o de la chica que es su hija pero no puede porque le odian porque le tienen miedo porque les parece un monstruo lo trabaja también que es que está al mismo nivel que Drácula yo ahora mismo no sabría cuál poner arriba cuál poner abajo es que los dos están al mismo nivel esto es puro cómic europeo esto es puro dibujo con esa plumilla ese blanco y negro ese trazo brutal increíble primoroso de George Bess y esto es un puro disfrute o sea para todo tipo de público para regalar para regalarte para fans del personaje por supuesto fans del género de terror fans del dibujo fans del cómic europeo fans del cómic manga o fans de los perritos calientes con mostaza o sea esto es fans de Ana Rosa también no fíjate para todo el mundo menos para los fans de Ana Rosa esto funciona muy bien amigos esto funciona a las mismas maravillas para todo tipo de gente de público de lector y ya sabéis el Drácula las ediciones que lleva el éxito que ha tenido y le auguro pues por lo menos el mismo éxito a la andadura penosa y herrumbrosa y fatídica y maldita de este monstruo de Frankenstein porque la verdad es que es un trabajo que no le puedes meter por ningún lado porque es que es perfecto qué asco da esto no sabía que había dos como si hay 20 si es que al final ¿cuál es el próximo George Bess? madre mía no no es lo que tú dices esto es nada es que también la gente que no gusta el dibujo es que a nivel de entintado a mano utiliza todas las dibujo tradicional sí el dibujo tradicional entintado a mano utiliza todas las texturas todas las técnicas y la tienes ahí todas tiras ahí en una y luego te lo lees y funciona de la leche y es que no hay una mejor forma de adaptar algo tan tan clásico que haciéndolo maestro es que es increíble yo muchas veces me quejo digo venga a ver este mes a ver qué adaptación toca drácula frankenstein fahrenheit 451 es que parece que solo hay la misma novela la guerra de los mundos pero claro lovecraft un poco también claro a los que estáis leyendo que también funcionan muy bien las adaptaciones de tan ave de lovecraft pues sí tiraos a por esto digo siempre siempre frankenstein siempre drácula pero claro es que te llega esto y que haces si es a este nivel me da igual es que es incontestable el resto retirados ya es incontestable el resto retirados ya si no lo vas a hacer mejor que esto retírate y hazte tu propio comi de vampiros que te lo vamos a comprar además o sea un comi de vampiros mediocre vende más que cualquier historia que te saques por ahí eso va así un noir o lo que sea pero claro si lo vas a hacer a este nivel sí si no es que esto me está pasándonos para atrás pues ahí lo tenéis 38 euros es cartonea a gran tamaño el mismo formato que el que sacó los amigos de drácula drácula también lo tenéis reeditado ahora vaya dos regalazos frankenstein de josebes cartonea 208 páginas mary shelly con josebes dándolo todo señores vamos con el maestro javi cano nos trae dos más veladas vamos con un poquito de más jav alguno para bien o para mal pero sí que son buenos cómics como el de los nuevos mutantes ojo atención la cara del oso místico la salita bueno como antes hemos hablado de de tonkin que rebusca los cajones yo soy aquí el tonkin de la reseña es que oye que queda por ahí suelto me podéis dar una u otra y yo la llevo para las tú que tienes memoria yo jamás haría algo así no puedo este me gusta hasta a mí y aquí tenemos pues la llegada del del señor Bill Sinkiewicz a la colección de los nuevos mutantes a la segunda colección surgida de la de la familia mutante de Papa Claremont cuando ya cuando ya decidió ampliar sus sus X-Men y bueno Bill Sinkiewicz ya había dado muestra de su talento gráfico y su evolución en Caballero Luna pero tú imagínate un chaval de 1987 cuando a partir del número 18 de de los nuevos mutantes de repente te sale el número que se marca la saga el inicio de la saga esta de los homísticos que en realidad fueron tres números del 18 al 20 este tomito lleva uno más lleva hasta el 21 para más o menos para ver las consecuencias de esta saga y imagínate la cabeza le voló para bien y para mal a la gente le descolocó yo creo más incluso en el sentido de mal que para bien porque la gente venía estaba acostumbrada a los mutantes a Birney a Romita es un poco perdona lo que pasaría después con cuando entró Quilly con los X-Men con los nuevos X-Men sí la de Morrison además nosotros aquí en España yo recuerdo esos anuncios de la serie en la contraportada de muchos cómics que eran los nuevos mutantes enfocados desde abajo con un ligero contrapicado unas figuras unos bustos de ellos iluminados fuertemente entre abajo que te hacían parecer que era una novela un cómic de terror que eso iba hacia otro lado madre mía es que es que es que es barbaridad es que es una barbaridad sí, sí, sí eso es es una cosa impresionante y atemporal de la historia ya los guiones del propio Claremont en esta serie de los nuevos mutantes ya eran un poco oscuros porque son mutantes jóvenes que se tienen que pelear con supervillanos que tienen sus traumas porque aquí en esta primera andadura de los mutantes no había uno que no viniera con traumas ya de bueno es Madden Chris Claremont todos vienen con su traumita personal y esta serie explotaba esa vertiente dramática lo que pasa que aquí cuando llega ya este señor Bill Sincuevis con la saga esta de la saga de los homísticos que luego Bill Sincuevis estuvo hasta el número 31 creo recordar aunque luego volvió a otra otra etapa a intentar algunos números más pero lo dicho empezó a trazar a explotar a planchas llenas de negro trazos estilizados primeros primeros planos que eran casi fotorrealismo y distorsiones corporales extrañas ahí la podemos ver los que estéis viendo la pantalla que son 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 imágenes pero son los nuevos mutantes pero de repente ya estás en otro cómic ya esto es un cómic de terror no es un cómic de superhéroes de superhéroes al uso y bueno la saga esta del oso místico que también está recopilada quiero recordar en los integrales que están aquí saliendo ahora de los nuevos mutantes de los marbelhéroes eran marbelgol los primeros eran marbelgol llevamos cuatro numeritos cuatro tochazos pero ahora habla del micro pero que está Joel está paseando por el estudio y se pone a hablar ahí en el fondo el 5 sale en julio gracias pues lo dicho aquí lo que te cuenta pues bueno llegamos a media res porque es el número 18 de la colección y empieza de golpe empezamos con 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 Daniel Daniel Munstar soñando con ese oso oso místico que fue el asesino el que mató a sus padres que se despierta rápidamente de esa pesadilla y en la siguiente secuencia tenemos el asesinato de Charles Xavier en una doble splash page brutal que luego todo eso toda esa trama del asesinato de Xavier se resolvió en la colección madre de la patrulla de aquí pero aquí claro dejaron de destrucción de la mansión el asesinato de Xavier y este y este esta potencia de la pesadilla vamos viendo a todos los miembros del equipo con con otro tono a San a Bala de Cañón San Gatrier que está que es el patoso que siempre comete errores tenemos también a a la hermana de Coloso a a Liliana Rasputin que ha venido trastocada de cuando de toda su etapa en el infierno de Velasco con la con esa magia negra que aquí además se va acrecentando cada vez que saca la espada lo de Velasco pero no es concha Velasco ni nada ya 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 no con B si yo esto lo he leído pero no me acuerdo toda esta saga en el tomo 1 y 2 los he leído te sonreías sí, es el Velasco que se la llevó un segundo pero que realmente estuvo mucho tiempo luego en el en este infierno de los que pueblan el universo Marvel y luego continuamos y Daniel sigue atormentada por las visiones y es que como son tres números tampoco quiero ahondar mucho en lo que va a pasar en ellos pero la terminación del primer número Daniel es alcanzada por ese uso místico y la desgarra la destroza y la deja casi al borde de la muerte solo en en este primer número o sea que un dibujante así no puede empezar más fuerte a esta a una colección que él venía en principio solo para hacer estos tres números de esta saga y Claremont y me imagino que el editor de la línea mutante dijo no, no que esto se quede aquí porque aparte lo que decimos que llamó la atención para mal yo creo en muchos casos pero los que saben de esto sabían que aquí tenía Canela el trama que iba a estar entre lo más mítico de todas las etapas de Claremont al borde de la franquicia mutante que podría igualar a sus a sus grandes colaboraciones con John Byrne o con cualquier otro dibujante que vino después y esto ha perdurado en la mente de los lectores y que vamos a decir de Bill Sinkiewicz que ya no se haya dicho y es que es el el papá Sinkiewicz de su estilo que luego ha sido imitado y que todavía llega a una corriente que sigue utilizando este tipo de estilo Sinkiewicz para hacer sus cómics y fue una revolución en la manera de hacer cómics de superhéroes porque esto no se veía luego Sinkiewicz siguió a eso luego colaboró con Frank Miller en su Electra Assassin más cómics que vinieron después y esto pues bueno es un tomito son cuatro numeritos tienen la saga al completo la saga del oso místico pero yo creo que es muy flojo es muy poca cosa se te quedaría en poca cosa si hubiera sacado un tomo más con toda la etapa de Sinkiewicz hasta los número 31 bueno lo puedes leer para ver si te entras al trapo con como nos sucedió a los que leíamos monomutantes entonces y decir coño esto me gusta voy a comprarme los los gordacos que es donde viene toda la etapa de Sinkiewicz en estos nuevos mutantes la verdad es que sí lo único siempre la prescripción el más hard vale vergas ah también lo vas a poner la contraportada aquí hay que ponerlo vale vergas cogeros los Marvel los Marvel Gold porque quedarte solo con el primer arco e incluso no tiene ni la previa la novela gráfica donde se reúne el equipo y todo esto y solo coger el primer arco de la saga y ya está pues un poco por los loles pues un poco tontería no tiene más misterio cógete el Marvel Gold por un poquito más y a gozar y a gozar de una de las mejores series mutantes que hay pero bueno oye pues son de estas cosas que los Marvel Maja pues como es un coleccionable reinventado luego a veces sí que Panini saca los suyos de numerados pero luego estos que tienen un poco en el catálogo es un poco because yes yo no sé que habrá alguien que se esté haciendo todos los más jef a modo de gente que los hace en plan me consta que sí en plan random y tal Chris Claremont Chris Claremont pero al final al final a ver es un 20 25% de material que le pasa a esto pero no es mucho son grandes lecturas sí o sí igual esto ya lo tenías en ediciones antiguas y dices ni te acuerdas me apetece tener esta saga concreta en este formato así ya está te lo coges esto ya te lo conoces pues aquí lo tenéis Marvel Maja los nuevos mutantes de la saga no son místicos son 16 horas en Marvel Maja pero bueno cogeros el Marvel Heroes de los nuevos mutantes luego tenéis la saga continuada que son varios tomitos luego si os flipa y vamos a pasar a este sí este sí porque es autoconclusivo y además es bueno hace poquito hablamos del magento de Cullen Boone el magneto y hay que ir a los orígenes y tenemos a Magnus en el holocausto magneto testamento te vas a llevar el tomo de magneto al concierto de metálica lo voy a llevar a ver qué pasa se le pega el Hellfist en la guitarra o Key Hammett haciendo un solo con el tomo de Panini te imaginas qué guapo magneto testamento pues nada Grepac Carmín Diancominico pues sí de más hate a más hate más hate es imprescindible porque aquí además si viene toda la historia pues vienen los cinco números que se publicaron de esta miniserie que salió en Estados Unidos en grava pero aquí creo que solo se ha publicado en tomitos en diferentes ediciones pero en tomo todo lo que ha salido aquí te iba a corregir porque lo tengo en la mano ah vale continúa pero me ibas a corregir o no me corregí no, no, no está bien lo que has dicho está perfecto eres el mejor lo estoy haciendo de memoria me puedes corregir porque puedo meter la gamba no, no, está bien está bien y al guión tenemos a Grepac que es conocido por es mayormente conocido por haber dado vida a esa saga mítica también y muy vendida de Hulk en sus desvaríos en otros planetas en Planeta Hulk y demás y luego al dibujo al italiano Carmine di Gian Domenico que es de esta escuela italiana que vino también de la época con el que ha sido mencionado y varias veces Camon Culli pero este para mí es bastante superior a Camon Culli pero es esta otro italiano que es mejor a mí hay una con viñetas en negro qué guapo la tengo el original qué guapo está guapísima me costó cero y aquí dónde nos qué vamos a tener pues vamos a tener la infancia y juventud de Eric Lechner de Magneto ambientado además en la época del del nazismo y del holocausto de los judíos tenemos a este Eric Lechner que empieza siendo niño en un pueblo donde el profesor que él tiene le dice que porque en una competición gana con la jabalina y le dice tú que eres judío ten cuidado mejor esconderte no muestres que eres superior a esta gente porque ya se vienen se vienen venir tiempos haciagos para los judíos por ese sentimiento y ese auge de los nazis en Alemania y ese antisemitismo total que está arrastrando el país y luego vamos viendo a lo largo de toda de este Magneto cómo va creciendo y lo bueno de este cómic es que va mezclando acontecimientos reales de lo que sucedió con los judíos en la época esta de la segunda guerra mundial del exterminio casi completo que hicieron con los judíos en los campos de concentración y lo va mezclando con la vida comiquera de Magneto sin que resulte además forzado porque todo encaja bastante bien luego vemos también la noche de los cristales rotos cuando todos los cientos de miles de judíos fueron conducidos a los guetos de Varsovia y demás guetos para luego posteriormente irlos pasando a los campos de exterminio y todo esto se narra de una manera dura fría pero sigue siendo un cómic Marvel no va a llegar a la profundidad de Maus de que es otro tema que trata los crímenes de los nazis con los judíos en los campos de concentración pero si tiene esa dureza y esa vertiente además con un personaje que luego vemos todo el que sepa quién es Magneto y el devenir posterior de su filosofía pues está muy marcada en esta en esta juventud de lo que sufrió en los campos de concentración de hecho también se utilizó luego en las películas de Kidman para darle más vida meter este comienzo cuando es niño en el campo de concentración cuando desarrolla los poderes por primera vez aquí le vamos a ver y luego también aquí tiene el encuentro con Magda aquella enamorada primera mujer el amor de Magneto que tendrá un haciago final un final trágico no estoy haciendo spoiler porque esto viene de la época de si has leído mutantes sabes más o menos qué le pasó a este personaje o sabes del pasado de Magneto pero aquí te va a quedar todo más claro porque te lo ponen te lo hace como una como una rememoración de hechos y historias que se han visto a trozos en otros cómics aquí vamos a tener como como la puesta al día de todo este inicio de Magneto yo esto creo que si es un cómic de obligada lectura no sé si está ahora que ha salido también el Magneto también de Cool and Boom que es una historia bastante más super heroica esta yo creo que es un perfecto complemento para ese tomo y puedes tener dos hits magnéticos que que no se repelen que casan bastante bien el uno con el otro el Malmeto el Magento Malmeto Malmeto mejor yo recuerdo que está muy guapa está muy muy guapa muy guapa la verdad que igual muy buena lectura de Magneto al igual de poner a la de Cool and Boom de decir pues oye pues esta también es la manera de los orígenes y también con todo este tema del holocausto o sea que bueno espectacular lo tenéis ahora mismo en tapadura hubo un intento fallido también porque veo que algunos lo estáis comprando y es una herejía por el mismo precio el testamento del Magneto también en uno que era en holandesa sí pero es que era tamaño jíbaro era jíbaro no lo compréis porque es que te cunde porque es el mismo precio el Marble Mahat también os lo digo ¿vale? incluso nosotros en la web lo hemos puesto bajo demanda porque para qué ni el stock tiene sentido y menos cuando ha salido antes era la que había porque la original era la rústica 100% Marvel o sea desaparecía mucho tiempo pero eso fue como ¿y por qué lo ha sacado en pequeño? además que este dibujo en pequeño cuidado que es duro es un dibujo duro o sea es que además es muy de brocha gorda y todo en primer plano que quizás uno de sus fallos yo creo pero no pasa nada si le haces una edición grande que si de pequeño ya es todo no ves nada aquí sí que le puede acusar mucho una edición más de bolsillo y bueno pues por 20 euros vale Mahatman entonces solamente una gran lectura autoclusiva y pa'lante a temporal 20 euritos cartón de 144 páginas y a correr y aquí paz y después gloria vamos a por las cositas de Gonzaga que se viene con sus piratitas que cómo le gustan los piratitas eh Gonzaga cómo le gustan los piratungos vamos a ir al barquito de la fiesta venga pues One Piece 3 en 1 qué es esto ah mira cómo que 3 en 1 vendan ferreterías efectivamente la nueva edición de One Piece que va a hacer que otros tantos enfermos espero se metan en en la serie en la serie eterna en la serie inacabable que lleva ya 25 años aquí dando matraca y bueno para que no sepa de qué va esto de One Piece para los para los creadores de quién es Green Lantern qué son las Secret Wars etcétera 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 pues bueno esto es una de las aventuras de de Luffy que quiere ser el rey de los piratas y pues bueno poco a poco en solamente 1080 capítulos que van ya y aún sigue publicándose pues irá para un fin de semana para un fin de semana esto sale en una tarde pues irá reuniendo una tripulación irá yendo de isla en isla pues enfrentándose a los enemigos que allí se encuentre haciendo amiguetes haciendo aliados haciendo enemigos poco a poco se irá construyendo todo el mundo de One Piece que es uno de los puntos fuertes de la obra y a la vez punto fuerte y a la vez punto flojo porque es de estas obras que que empiezan eso como el típico sonen así de peleas de acción de aventuras y poquito a poco pues te va desarrollando mucho los personajes muchas tramas más complejas de lo que pasa en un primer momento también eso en las tramas te va construyendo un mundo que es enorme con mucho trasfondo pero es una obra que requiere un poco de tu tiempo y de que te leas pues eso varios de estos 1080 capítulos que van ya y creo que el último tomo recopilatorio ha sido el 103 pero Planeta ha conseguido convencer a a a Japón para hacer una de estas ediciones que está haciendo últimamente que ya están desvinculándose un poco de los Tancobón están haciendo unos B6 o un poquito más pequeño que el B6 más grande que el Tancobón o más pequeño que un Katsenban está entremediato efectivamente porque no pueden no se puede publicar una de las normas de Japón es que no se puede publicar un Tancobón o sea un Katsenban perdón que es el grande hasta que no se ha terminado de publicar el Tancobón entonces entonces han conseguido pues permiso para conseguir esta pero a diferencia de otras obras como por ejemplo la de Tokyo Revengers que son tomos dobles este One Piece es un como dice bien el nombre es un 3 en 1 y ¿qué diferencias hay? que creo que aquí la gente no está para que bueno sí la verdad es que hay varias personas por aquí por la sección de comentarios de este vídeo y por Discord que quieren están muy a tope para que haga el análisis este de One Piece así que bueno yo lo dejo caer igual le pica agarrido porque cae antes que Scott Pellegrin pero bueno pero bueno aquí la gente no está para que analice One Piece sino para que explique un poquito las diferencias de la edición de a ver si yo me estoy haciendo la edición Tancobón me hago esta me espero a no sé qué me espero a Alcancenban a ver la primera diferencia es que pues es un poco más grande que el Tancobón no es un poco más pequeño que un B6 pero o sea que da para buena lectura y además mejor porque si no quedaría como muy muy raro el 3 en 1 en formato en formato Tancobón quedaría como muy muy amorfo otra diferencia es que no tiene sobrecubierta bien efectivamente muy bien no tiene sobrecubierta y ya he comentado que es un poquito más grande y además es un poquito más ancho que el Tancobón que si notáis la diferencia si lo abréis en las páginas veréis que los que hemos ido comprando el Tancobón nos han timado porque casi nos han estado quitando entre izquierda y derecha de cada página nos han estado quitando casi un centímetro de página de cada de todas las páginas porque como al ser al no ser tan ancho pues nos han nos han cortado parte del cómic y además bueno al ser más grande pues eso la línea es más clara y sobre todo en los primeros en estos primeros volúmenes se nota más la diferencia en la de eso que la línea es más clara y está mejor mejor impreso además para evitar que lo abras del todo hay una línea blanca separatoria en el centro que eso se nota sobre todo en las splash pages para que no tengas que abrir el volumen entero y se doble y se rompa y se quita el encolado otras diferencias pues son cosas que ya se han corregido en la edición actual de la publicación del manga en los volúmenes que son más actuales sin embargo al principio no estaban como por ejemplo nombres que al principio estaban mal que ya están corregidos está mejor maquetado todos los diálogos los nombres de los ataques se mantienen en japonés que es algo que mucha gente quería y se pone una traducción aparte así que bastante bien todo el tema del maquetado y las letracas y para que no se pregunte a mucha gente las portadas que faltan porque esto es un 3x1 o sea que faltarían dos portadas por poner las portadas están al final las portadas a color están al final lo que no está a color son lo que son los colores las páginas especiales a color que hay en algunos capítulos eso no está eso no está a color porque eso solamente se mantiene en color en la edición canceman o sea que habrá que esperar hasta la edición canceman para poder ver esas páginas a color pero las portadas sí que están a color y en cuanto a los extras porque sí que es cierto que en la edición japonés original hay varios extras como recortables imágenes y sobre todo los SBS que son que es la sección de preguntas que le hacen al autor esas aunque en este tomo no están porque en el tomo japonés empezaron a partir del tomo 4 sí que van a estar en este primer tomo sí que hay unos extras de recortables que sí que estaban en los primeros tomos pero los SBS sí que se ha dicho que se van a publicar a partir del siguiente tomo que he escuchado que va a ser trimestral pero no que me queda claro si va a ser trimestral de cada tres meses o trimestral que sale cada trimestre entonces no estoy seguro de cuál de las dos de cuál de las dos es algo relacionado con tres meses cada tres meses claro si es trimestral de que sale cada trimestre pues los que hagáis esta colección de aquí a diez años vais a alcanzarnos a los que estamos ahora mismo con la recolección de la edición de One Piece o sea que os quedarán otros tantos años más para acabarla y si es trimestral de cada tres meses ya efectivamente va a ser inacabable y si es cada tres meses pues un poquito menos que estoy viendo que Ichiro Oda es joven yo pensaba que era más mayor tiene 48 años o sea que todavía le queda a cuerdas sí lo que pasa es que hasta lo que pasa es que hasta hace muchos años fumaba como un carretero fumaba porros y si hubiese fumado porros en vez de tabaco estaría mejor de lo que a esta hora de salud del muchacho ha tenido que cambiar sus hábitos de vida bastante así que iría a acabar fumar y dibujar en su vida efectivamente ahora ya solo dibujar ya no fuma y bueno esto es un esto es claramente es un 3x2 tanto por espacio como por dinero porque si comparáis tres tomos de One Piece con este 3 en 1 no sé si por el lomo tal pero abulta mucho menos este 3 en 1 y por dinero es que te cuesta este como si fuesen dos tomos en vez de ¿tú crees que abulta menos? es un más supuesto abulta menos abulta menos que tres tomos sí, sí, sí es el papel más finito claro pregunta que me harán muchos me vendo la edición Tancobón y me compro esta edición yo diría que depende de cuántos bueno si queréis comprar las dos adelante yo no juzgo a nadie lo que haga con su dinero pero si queréis hacer solamente una edición a ver depende de cuántos tengáis si tenéis 20 tomos Tancobón pues vendedlos y si queréis haceros con esta que tal pues si tenéis ya 30 o 50 de la Tancobón original yo creo que adelante adelante con ello claro porque además luego os arrepentís de joder no tengo la edición original de One Piece os enfadáis así que la edición original vale más vale más dinero es más cara luego cuando la vendáis de colección es una inversión a futuro es más fea pero es más de colección es que está más bonita va a quedar más chula más bonita lo de los colorines estos random no sé el color aleatorio ese que tiene la origen de Tancobón que de repente es un morado luego un verde luego un naranja luego un morado a través luego así si no hubo un sentido luego cinco seis colores que se repiten está el extremo del top que es los tomos que vienen con el logo de Planeta en negro y en blanco que hay gente que me dice quiero el tomo 68 pero en negro en blanco no me lo deja te lo tiro a la cabeza estáis locos eso es tremendo se os va que lleva aquí esta gente que está regular que les han sacado bueno un día de a lo mejor me la hago hasta yo señora esa edición es antigua no existe la edición esta a lo mejor una hasta me la hago yo o si no te puede esperar al integral de One Piece que debe tener dos kilómetros planeta trabajáis manga sonen no cambies el puto logo no os cambies el branding ¿vale? que ya está si era un planeta igual ¿qué le habéis hecho? no le habéis hecho nada no queda mejor vuestro logo no lo cambies porque vuestro público se vuelve loco como de coleccionismo como a los 90 te hacen unas en blanco y te hacen en negro para que la gente se compre las dos es que no lo cuento pues yo fíjate a mí se me agotó en la tienda porque yo veo One Piece 3 en 1 y digo me vale verga pues será una de estas spin-off como el One Piece Party claro y ahora tenemos que reponer porque joder claro explícalo planeta claro One Piece integral tres tomos en uno tal y la gente se entera coño pues ahí está One Piece tres en uno número uno de 200.430 por ahora serán unos 33 34 tomos ahora mismo tal para coger la serie ya te digo serás abuelo y llegarás 16,95 Eichiro Oda rústica 592 páginas ahí es que te pundo la verdad que está muy bien poca me parece está poca me parece y la verdad que muy bien porque como tú dices va arrancando poquito a poco incluso en el anime que yo lo empecé y todavía me falta seguir y bueno va cogiendo el tono poco a poco como muchos de estos son si quieres que la gente si quieres que la gente se compre una serie tan larga para los que vienen neófitos es difícil empezar desde el uno y decir wow están 103 Gonzaga quiere hacer un especial One Piece si hombre cuando hagamos uno de Tintín ah no yo lo dije antes si eso pasa uno Naruto quiero yo Naruto yo también yo también me gusta una mala atención One Piece cállate que son ninjas tío y ya te digo los piratas los piratas es que otro es muy bien es que pesado el corto volteo es que ahí no va a salir la vaina pesado pero a lo mejor en el 104 sí pues no sale Roll Free a lo mejor y vamos con el bueno ya te digo en los comentarios te quedáis comentando que quiere el especial de One Piece y en Discord están a tope también mira me voy a poner las ensayimadas que vamos con Star Wars Obi-Juan Tomito de uno más porque hay varios ya en Planeta nos sale Tomito Obi-Juan será mejor que la serie de Dine Plus es muy posible porque es muy fácil hacer eso pues esto es Obi-Juan en Tatooine aburrido de la vida de señor mayor y que le da por escribir le da por escribir un diario vaya escribe en Tatooine efectivamente está en plan vivo Bill Bobolson escribiendo sus memorias y esto es un poco lo que vamos a ver a lo largo de 5 capítulos en el que cada capítulo pues estará ambientado en una época diferente el primero más en el bueno el primero tendrá un flashback más en el pasado y luego tendremos flashbacks un poquito más actuales hasta que en el último capítulo pues será una historia el que la protagonizará el propio Ben Kenobi ya de mayor en Tatooine ya está hasta los huevos de la vida a ver si esperando a que Luke crezca de una puñetera vez para poder hacer algo con su vida y bueno lo que esperaba mucha gente de cómo iba a ser la serie Obi-Wan que era eso una serie de flashbacks de retomar un poco y de conocer un poco la vida de Obi-Wan Kenobi a lo largo de toda esa historia como desde Padawan hasta Maestro Yedai hasta acabar ahí en Tatooine de cuando tenía cinco añicos y estaba ahí en el templo Yedai antes del episodio uno luego otra de cuando era Padawan de nuestro querido Qui-Gon Jinn de cómo iba aprendiendo otra historia al principio de las guerras clon luego otra y a más a finales de las guerras clon y luego ya he comentado esta que está más en la actualidad y bueno esto nos serviría para conocer un poquito más al personaje de Obi-Wan que tantos que tantas pasiones suscita y no solo por Iwan McGregor a mucha gente le gusta este por Alec Guinness por Alec Guinness mejor sí bueno aquí bueno aquí tenemos a los dos pero bueno yo creo que mejor estar enamorado que Iwan McGregor porque el otro día es un poco necrofilia pero yo no juzgo a nadie cada uno tiene los fetiches que quiera aunque tirarse un fantasma a la fuerza no sé eso es aún más raro aún eso ya es necrofilia y friki o sea todo mal a la fuerza además a la fuerza que eso es muy aberrante así que tanto si te gustó la serie de Obi-Wan como si te quedó un poquito corta la serie de Obi-Wan y querías más del personaje o no te gustó la serie porque estaba seleccionado hazte con este tomillo de Obi-Wan porque yo creo que es bastante bastante fresh yo creo que podían haber incluso expandido esta miniserie de 5 capítulos en Tatooine no hay mucho fresh en Tatooine ahora mismo está muy bien como para ir a la vida de calor está torrados y están con con guacheras todo el día está joven pero ver ver a Obi-Wan ahí en plan Bilbo escribiendo sus memorias y contando así su historia lo que mucha gente ya pedía y nos han dado pues cuando haya Ewan McGregor este viejo que creo que no va a pasar nunca está envejeciendo bien joder es que no envejece 52 años pues cuando Ewan McGregor en el 90 pues hará esto claro hasta entonces pues mira lo tenemos en cómic claro si hay que esperar a que Ewan McGregor se parezca más a Ale Guinness que a Ewan McGregor pues como está envejeciendo vamos a estar aquí yo creo que One Piece acaba antes están ahí vale pues aquí lo tenéis Obi-Wan Star Wars tomito que se viene del amigo yo es mi favorito de Star Wars es mi puto padre más que Darmoull más que Darmoull que Darmoull que Liam Neeson hombre no hombre no es Obi-Wan es Obi-Wan es que es Obi-Wan y para los puritanos esto no es Legends esto es canon esto es el canon de Disney de ahora canon Disney si dices a canon solo queda mejor si dices canon Disney suena fatal todo es canon everything is canon Star Wars Obi-Wan 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 vuestro puto padre vale 17,95 lo tenéis en cartoné Christopher Canwell con Joe Caramagna que flipa y Ario Adinito italianos en italiano en la galaxia Canwell con Nik Ario Nindito a Nindito que majo cartoné 312 páginas señores nos vamos ¿a dónde? nunca me acuerdo luego que viene después a la mina a lo mejor ¿lo vamos a picar a la mina? sí, sí en serio cabrón del jefe viaje al al pasado la balada del norte bueno me das un placer fresco que eso sienta bien ahora mismo vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos para allá para allá vamos para allá Gracias por ver el video.